El hard reset siempre jala Es mágico ese pinche hard reset Oh, tarea Lista para entregar, juega con Xbox Game Pass, de hecho Voy a abrir Game Pass con el teléfono y me va a dar Otra alegra, otra tarea Orinar la consola también funciona Es que si le orinas encima estás imponiendo Quien manda Mira, sin querer queriendo ahí dice Powered by Microsoft Azure Sin querer queriendo Justo iba a decir, ¿dónde estará el logo de Microsoft? Cuando, o sea, irán a actualizar el juego Para que incluya el logo de Microsoft Y... Sí, ya estaba El darle un putazo no era el método predilecto Con Nintendo no pasa nada Nintendonio, no les pasa nada a las consolas Excepto si dejas creer una televisión sobre un 64 Con el cartucho de Smash Que te prestó un amigo Y luego cuando te lo... Se fue a Canadá Cuando le prestaste el PAP Sí, los 64 no aguantan Que les tires teles de rayos católicos encima Ya lo verifiqué A ver si me puedes aclarar El Series X podría jugar casi todos los juegos de 360 En teoría Daniel, gracias por el follow En teoría Todo lo que tú puedes jugar en el One Lo puedes jugar en el Series X y el Series S Porque es la misma biblioteca Es la misma tienda En teoría Pero... O sea, sí debería ser Porque es la misma tienda Es la misma arquitectura Y es lo mismo todo Solo que pues... ¿Quién sabe? Según yo sí O sea, no son todos los juegos de 360 Si el juego ya está retrocompatible en el One También va a ser retrocompatible con el Series X En teoría, Marge En teoría Sí, o sea Eso es lo que han dicho Que todo lo que puedes jugar en el One Lo puedes jugar en el Series X Obviamente, pues Como dicen casi todo Se salvan Porque, pues, por ejemplo Kinect no se puede Fuck el audio Ah Shit ¿Por qué voy a arreglar el audio, puñetas? Ay, güey No estaba preparado, puños Vámonos Ah, me... Ah, me crees por el follow ¡Ah! Mira, la de plasma La de plasma, la de plasma, la de plasma Mira Es plasma bonito, mira Ju, 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 ju Ah, fuck Está muy fuerte el audio Perdón, perdón, perdón Si te haré otro competidor en el One Se puede en la nueva Sí ¡Holi! Ya llegaron por sus tamales Ay A ver, me tengo que acordar ¿Cuál era el dash? El B Te saltaste la intro La intro es de las mejores en un videojuego No me la salté Es que ya lo jugué, Birdie Este es el segundo stream de Doom Eternal El primero ya está en mi canal ¿Dónde vas, pinche? O sea, ya No es la primera vez que juego Doom Eternal Este es el segundo stream Está resubido la primera parte No me lo salté No, no me pegues, Birdie Pues si ya conseguí la super escopeta y todo Ya, 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 ya Ya tengo callo en esto Ay, para cuando no tengas nada que hacer Y quieras Ryo de fondo, Birdie Ahí está el primer stream de Doom Eternal Wow, ¿qué es eso? A mí me dicen, ¿cómo está el audio? Porque este juego sí juega mucho con el volumen No me puedo mover, por cierto Ah, ya me puedo mover Si salto y... Ah, sí Ahí tú Ah, me caí Yo no tengo munición A ver, ¿me das munición, compa? Gracias En estado en compa Ah, ya lo vi Este sonó un sonido de Valve ¿Qué juego pseudo moderno usaba? Source Ah, sí, ahí andas avanzado No que pseudo moderno Pero un juego relativamente moderno Que le pegó mucho Y nada, que Source está De que no manches Ah, Titanfall No sé por qué Sonó un sonido de metal Que es muy distintivo de... ¿De cómo se llama? Del motor de Source Y me acordé que hay un juego Prácticamente moderno Que está hecho en Source Y que la gente no se lo creía Y ya me acordé que es Titanfall ¿Sí vieron los rumores de Titanfall 3? Yo todavía tengo pendiente el 2 De hecho me han dicho que la campaña del 2 Es una así como que las mejores campañas del mundo O sea que es... Bueno, no tanto Pero sí que está muy buena Y pues la neta Le tengo ganas Y ahí lo tengo el Titanfall 2 Lo compré nomás porque Mi compa que le compré El Sunset Overdrive Me dijo algo así de que Oye, este... Dame 200 barros más Y te doy Titanfall 2 Y yo he escuchado que La historia de Titanfall 2 Es muy buena No planeo jugar online A menos de que alguien de aquí lo tenga Y quiera jugar unas partiditas de Titanfall 2 Para ver qué pedo Pero mientras tanto... Oh... ¿Sí vieron eso? Es de los jugadorcitos en FPS Oh... ¿Ya vieron cómo está? Oh... Oh, oh ¿No me van a aplastar? ¿Y ese güey qué hace ya? ¿Qué onda forro? Grey Fox Se platina fácil Excepto por un contrarreloj Titanfall Lo le dan ya solo para pro players Sí, me imagino Este vato es un güey con una moneda de 5 pesos, ¿no? A ver ¿Alcanzaré? A huevos Sí alcancé Presta la moneda, please Tanque El Titanfall 2 Excepto... O sea, no tiene logros multijugador Porque si es así, pues... Me lo puedo aventar Chancy no el platino En vivo Pero sí, pues... Puedo jugarlo... ¡Ay, ay, ay, ay! Puedo jugar el... La campaña aquí Y el platino sin problema El platino El 100% Sin problema Lo hago allá por mi cuenta Porque a mí lo que me estresa mucho Los logros son los juegos Que tienen... O sea, son los logros multijugados Porque, por ejemplo Sunset Overdrive No tengo el 100% Porque ya nadie lo juega Está vacío Qué bien Puedo reunir a raza Y me ayudan sin problema Pero... Casi sé... No soy tan... ¿Qué es esto? ¿Cuál es el punto débil? Esa es la super escopeta, ¿no? Ah, no mames Le das por Detroit y se muere A ver, super escopeta, pues ¡Holi! ¡Ataqueme, pues, pinche! Bueno, tome No le puedo dar en la cola Literal Ah, sí, sí Ok, ya ¿Y este cuenta como jefe? Sí Necesita tres Bueno, no jefe Pero sí Más, más tonto Ahí está Tiene tres online Pero son como tutoriales En 15 minutos se los dan Ah, ok Entonces no me molesta tanto No le di fuego a nadie, mamón Ah, ok Esto es malo Esto es malo ¡Wow! A ver Puntos débiles Puntos débiles En 2016 había puntos débiles La neta no me acuerdo De que, por ejemplo Este men le tiras Las torretas Y se chingó Versus, güey Son muchos Esta es la pinche Sí Ah, ¿por qué agarro A las que no tienen? ¡Ah! A ver, tú Necesito munición Please Tienes online Pero son como tutoriales Ah, ok Entonces eso no es Gran problema ¿También coleccionas logros, Kirito? Ah, pues, sí De verdad Tú tienes como Mil trofeos En Play 4 Este Tengo Sigues a toda cultura Eres Patreon Para empezar Bueno, era eso Este En True Trophies True Steam Achievements Y True Mamadas Este Hice Unas Leaderboards de cultura Videojuegos Por si quieres entrar Ahí andamos Midiendo nuestros La longitud de nuestros Logros Ahí por si quieres Mandar una invitación Y empiezas a Medírtelo Bueno, mi compa Ya ha estado Logros de patrinar Monster Hunter ¿Cuáles le faltan? Como si supiera Cuáles logros hay Pero pues si hay Unos online Pues podemos Tirar el paro ¿No? Ah, se me olvida Que ya tengo Ah, espérate A ti te tengo Que plantar Una granada En la tatema Para que me den Para subirle Potencia A mi arma Shit Va a morir Necesito vida Ah Ahí está Dame vida Please No, eso son De expansión de hielo Ah, el Winter Bueno Si se acuerda Se munició Otra vez Ya valió Madre Ay, dame Cabrón Harto No sé atinarle No sé atinarle Ah Ya morí Ah, no Ahora sí No soy Patreon Nomás Ah, bueno Este Si usas True Achievements Y True Trophies Que es donde La página Para expertos De logros Ahí tenemos Un leaderboard De CVJ Por si le quieres Entrar Ahí andamos Tirando mames Sobre quien Tiene más logros Yo estoy como En tercer lugar Del canal Ay, güey Ay, ya vale Madre Ah, vida extra Ay, güey Ya muere Ah, fuck No alcancé a hacerle El glory kill Mira, aquí hay cositas Está acabando Está la munición Necesito Tumbarme a alguien Para gas of a 2 Presta Iceboard Ándale Esa vaina Ya vieron que bonito Se ve Monster Hunter En el nuevo En la nueva generación Carga bien bonito Porque me acuerdo Cuando lo jugamos En el One Holy shit Se ve bonito Y todo O sea, se ve bonito Pero sí Se le nota que La consola batalla Tantita Madres, güey Cómo hay desmadre Allá abajo A ver tú, compa Está ya Nos faltas tú Ay, güey Y ya vale madre Mi compa Y quería vida Holy shit Esta horda está infinita Es eterna Oh, qué leo Yo creo que Tienen sex Para jugar Monster Hunter Se ve bien bonito Se arman unos Monster Hunter Verazos O qué Ay, tú qué ¿Dónde estás? Ay, güey Oh, nice Punto de arma ¿Ya acabó? Ya no más Ya me puedo ir Puede ser que sí Algún secretito Algo No, es todo Ok Joga, pues Ah Abre Al Children No fue fácil Encontrar un rival Digno de ti Slayer Pero creo que te va a impresionar Ay, no Jefes Y más jefes Algo atrás Algo aquí Ah, es para volver Ups Disculpe, señor Pero no quería Ah, bueno La vida Hoja Ahora sí De aquí Creo que es puro hasta el frente Puro para adelante, compa Uh, automapa Preste ¿Para dónde es? ¿Para acá? ¿Por dónde entré? ¿Por aquí? No Este es el camino This is the way Holy shit Hice un Referencia a un meme De hace muchos años Según esto, chavos Mañana en la mañana Vamos a amanecer Con Acá noticias bien locochonas De Xbox ¿Qué creen que será? ¿Van a anunciar Un nuevo Una nueva adquisición? ¿Un qué? Y ya valió madre No sabía ¿Qué tenía que hacer? ¡Ah! Ya que anuncié En gold gratis Estaría suave A que compraron Sega Estaría mamalón ¡Ah! ¿Por qué no le piqué R3? ¡Qué güey! Espérate Y en teoría No puedo llegar Al de acá En chinga ¡Ah! El puto se esconde El puñe... No, sí puedo llegar ¿No? Nice Fallout New Vegas 2 ¡Uy! El sueño húmedo De mucha gente Gold incluido En el Game Pass Pero en el Ultimate Bueno, no En el Ultimate Ya viene Pero es que ¿Por qué? Si la gente Lo sigue pagando ¿Por qué habrían de... De dejar de correr por él? Yo ahorita no lo tengo ¿Por qué no lo le... ¡Ay cabrón! ¿Qué, qué, qué, qué pedo? ¡Ah! ¡Cacodemonio! ¡Ah! ¡Fuck you! Bye ¿Otro? En todos ¿Quién sabe? Eso sí Los juegos que están dando Con Gold ahorita Ya están bien piteros De hecho me asusté Porque con Gold Tengo Tales from the Borderlands Y no lo he acabado Y lo quiero jugar Por mi cuenta, claro Y... Lo quería iniciar Y me... Y como ya los quitaron De la tienda me decían Para jugar esto Tienes que comprarlo Y yo No es cierto Si a mí me lo dieron Y ya no lo puedo borrar Porque ya no... Ya no se descarga Y nunca lo terminé de jugar Me quedé como en el capítulo 3 Creo Y son 6 creo Pero sí Yo lo quería seguir jugando Y pues valiendo madre Pero no sé si es porque No tengo Gold O porque... Bueno, sí de verdad Tiene que ser porque No tengo Gold Se lo dieron con Gold ¿Qué mamás estoy diciendo? No sé, pero... A mí nunca me han gustado Los juegos de... Del Tale Pero jugué en Minecraft Story Mode De episodio 1 Y está... Clichoso A más no poder Pero está entretenido Tiene humor muy... Mequillo Pero... Ese es el humor Que yo disfruto Y Tales from the Borderlands Al fin no... Nunca lo terminé Es detrás de todos los casuales De FIFA De Play a Xbox Eso sí No lo había pensado ¡Ah! Puños No lo había pensado De esa manera Ah, luego es que en Play También tienen que pagar Por plus, ¿verdad? Tienen que pagar por plus El primer Walking Dead Es el bueno Pero pues La compañía que compró Los... Los... Assets de Telltale Lo terminó, ¿no? Ya no están tan chidos Los últimos Yo la verdad No sé No me interesa Walking Dead A ver En 2020 Andas jugando El GOTY de 2020 Vaya, sí, Tilwood Ando jugando El GOTY de 2020 En 2020 Pues quién sabe Mi GOTY todavía No lo puedo decidir Walking Dead Oye, Furro ¿Alguna vez has jugado Dragon Quest? No, pero Estuve a punto De jugar el Dragon Quest XI Porque me lo prestó Blinker para Play 4 Pero esto Con que lo anunciaron Para Game Pass Pues ya como que Un signo de interrogación Güey, lo quiero Pero esto que lo anunciaron En Game Pass Pues ya no sé Si esperarme o qué El mío está en Ori También tengo que jugar Ori El Walking Dead Que sacaron el 3 cent Estuvo perro Pero ya sigo Siguiendo historias No me gustaron Pero algo está verde ¿Podré subir aquí? ¿Puedo subir aquí? Ahí está Nice No sé si No sé si así era La manera de conseguirlo Pero lo conseguí El Game Pass Tiene fecha ¿No? El Dragon Quest Sale en noviembre Creo Mi GOTY ya está Crash 4 ¿Vas a jugar Cyberpunk? Finchi, finchi Es una historia independiente De la serie Y es muy sentimental Es buena la experiencia Pues si quiero jugar Dragon Quest 11 Pero de nuevo No sé si Esperarme a la de Game Pass Porque tiene más contenido O empezarlo ya Porque aquí tengo La versión de Play 4 Me lo presto a Blink Si me dan ganas Pero lo siguen atrasando Hasta el infinito Pues se supone que ya sale Ya en noviembre Sin miedo Creo que el Dragon Quest En Game Pass Sale en noviembre A mediados o finales Pero sí El 11 es bueno para empezar O cuáles son buenos O no sé Es que 0% conocimiento De Dragon Quest Así que pues Si estoy empezando Como quien dice Sin O sea sin pista Pero por lo que he ido El 11 es como que El más accesible ¿No? Como que el más No chido Porque cada quien Tiene sus favoritos Pero o sea No es una mala opción Para jugar Ay wey El 11 está muy bueno Para entrar a la saga Nice Esto sí me da miedo Jugarlo en la Play Por temas de rendimiento Cyberpunk Pero Tu computadora Lo aguantará ¿Cómo hago esto? Aquí no puedo Enterme Este no creo Yo creo que va a ser Un juego que jugaré Ya después Yo creo que lo voy a Bueno Yo lo voy a tener Para Xbox Posiblemente Con ese que te van a poder Vas a poder subirlo A Series X Sin problema O sea gratis Yo creo que es una Muy buena opción Uy Y entendí el chiste De esto Van a cerrarse Esos Bueno El pad del Xbox One Me gusta más El DualShock En el sentido de ¿Cómo se llama? De fucking Del D-pad Me gusta más El DualShock Pero Voy a tener que acostumbrar Al D-pad del Xbox Si le tengo muchas ganas A Tetris Effect Connected Quizás lo juegue con Con Mini Porque Acá El vato Lugar Número Quien sabe Que de Texas Pues si verdad Ya probaste Genshin Impact Ay lo tengo instalado Ya lo quiero iniciar Yo digo que lo puedo Me entrar a la rotación Ahora que acabé Galaxy Jugarlo es Es que ¿Sabes cuál es el problema Que tengo con esas vainas? Que tengo miedo De hacerme adicto Y Abandonar otros juegos O sea El grado de que Abandono por ejemplo Pinche ¿Cómo se llama? Ah Este puñeta Le pone escudos Wow ¿Tú qué? Ah Tú eres el Que pone escudos Qué puñetas A ver Ahí presta Aguasada En el Genshin Es peligroso Por eso Que te vuelves adicto Por eso Pero No No lo he probado Pero si lo quiero jugar Más por el mame Que trae todo el mundo Además Honestamente Está divertido He visto a Seba Zuru Jugarlos Alex también Lo he estado jugando Kachi lo jugó Dijo que no le gustó Pero porque Lo jugó en móvil Aguas Te harás Multi waifu Oh shit Pero si lo quiero probar Espérate ¿A dónde tengo que ir? Ah ok Si llego hasta allá Ay wey ¿Aquí a dónde? ¿Aquí a dónde? ¿Aquí a dónde? No seas No seas puños Después de esa plataforma ¿A dónde? ¿A arriba? ¿No alcanzó? En su lado ya leí más rato Y sí está bueno Cuando metan Cuando metan más ahí Cuidado Con los gozos que te dan En la historia Te lo pasas Tiene historia Ah ya vi la otra Qué wey Buñetas Deja de poner escudos Buñetas Buñetas ¿Dónde está el otro Buños? Oh ¿Ya? Parece que maté al guardia Del sordote Sin que recarga A ver No hay ninguna calamidad Ah Pues toda esa historia Hasta el rango 16 Creo Apenas soy 11 Bredo pero mucho mejor También te dicen Que hay una calamidad ¿Aquí a nací? No hay ninguna Yo soy 21 Y sigo bien viciado Con los gozos Que te dan en la historia Pues sí le voy a dar Chance Y durante la semana Lo juegué un rato Y si me pega Lo sigo jugando Más rato Pues sí lo puedo Intentar en stream Es que ahorita Está Doom Eternal Estoy Todavía tengo pendiente Spyro Crash 3 Mega Man 0 Ah ya vi ¿Por qué no quiero pisar eso? Tengo muchas cosas encima Y no más no avanza ninguna Si lo juegas Ponlo en Japo Hay una Milf Y una Loli Y zombie Yo llegué al 20 Porque si llegas En el próximo patch Te harán una waifu Oh A mí no me entonó tanto Pero creo que Porque se me atravesó El crash Ah ok Es que sí Veo que ya andan poniendo Mapas interactivos Y la chingada Ahí en el Discord A ver Según es para allá Pero puedo seguir Ah no No puedo seguir Ah Espérate Puedo subir Secreto Sin interrogación Códigos de trucos Los códigos de trucos Activan modificadores En la selección de misión Los códigos de trucos Guardan el progreso Pero no permiten Recoger aquellos objetos Que entran en conflicto Con el truco seleccionado Por ejemplo Las runas que deberían Aparecer en el mundo Están bloqueadas Cuando se activa el truco Todas las runas Si se juegan misiones Con códigos de trucos Las llaves del Slayer Quedan ocultas Repite misiones Ah ok Cheat codes Qué chido Que los pusieron Y se pueden Coleccionar Tengo que saltar Para atrás Ay Me iba a caer Y 14 de esas más Y sacamos La maestría Del arma Más Tú también Entras Ah bueno Tú necesitas Darme munición También lo puedes poner En chino Suru Creo que no me gusta Porque no he jugado Y lo critico mucho Pues es que puedes Te puede gustar un juego También Y criticarlo Ah Qué meco Le piqué a la B En el momento Me saca de onda Que es un juego chino Pero está en japonés Pues es de De mi hoyo ¿No? A ver Le tengo ganas En megaman Cero Yo tengo La mitad Del cero Como quien dice O sea Ya jugué El cero En stream Nomás que No me logro Concentrar tanto En esos juegos Si está en chino Japo Coreano Inglés Pero supongo Que la versión Más Verga ¿Sabes quién Lo está jugando? El tum tum Mamón Nunca creí Que él Jugaría Esa clase De juego Se hizo bien Mamón Vi un clip De él Porque hay una mona china Que hace un ruido Sugestivo Y está de que Ay güey Espérenme Voy al baño Y vuelvo Chavos Y se va El culero Pues que El alca También está jugando También No mames Luego me aviento En stream De él Está con madre Ese clip ¿Qué hace? ¿Qué? No sé ¿Qué hace la morrita? Dice que Ay güey Espérate mija A ver Espérenme Ahí voy al baño Ahí vuelvo Y se va Es una pistola Le metieron Emocionar la traducción No su gestión No party Ah ya vi Para dónde es Oli Ya llegué Les traigo paz Nos trae paz Atáquenlo No 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 Es el señor Burns Ah es el señor Burns Atáquenlo ¿Y aquí qué? ¿O qué? ¿Aquí es un secreto? ¿O qué? Oh vaya Sí hay algo allá Se ve que va para largo Porque solo hay dos De los siete reinos Del Lord Le doy una chance Esta semana Uh hojita Ah tarjeta de acceso rojo Ah tenía que venir aquí Yo ya me sentía bien Pro de que no mames Descubrí un secreto Y no Es parte de Pero ahí abajo Había algo también ¿No? Sí mira Allá hay algo rojo Es que está difícil Porque quiero jugar Muchas cosas Pero también quiero Los doscientos varos De los Diez mil gamerscore De Xbox Es que son Doscientos pesos Güey Órale Esta verga es que tiene El Lord como un manga ¿Really? O sea si le quiero Dedicar un stream ¿Cuánto me tomará? Ah ok Aquí no era ¿Qué será? Unas tres horas En unas tres horas Se hace buen avance Doscientos baros Doscientos baros Para un indie O el Game Pass Un mescito de Game Pass Que lo financie Los diez mil gamerscore No, yo lo que hago No, yo lo que hago No, yo lo que hago con el Saldo de Microsoft Es Comprar DLCs Por ejemplo Los DLCs de Peggle 2 Los compré con saldo Y iba a comprar los De Super Lucky Stale Pero en eso Lo quitaron ¿Acaso no fue el Slayer Quien nos trajo A los demonios? ¿Cómo salió Los doscientos pesos? Ahí te explico Yo lo usé Para el descuento De Nier Ah pues yo también Usé descuento De Nier Y me salió Como en ciento Dieciocho pesos Mira Calvi Sebas Este Calvi Sebas Tienes que bajarte Esta aplicación Microsoft Rewards Entras Y consigues puntos Microsoft Pero ahorita Hay un evento Que se llama El Salón de la Fama De Xbox Que te dan Muchos puntos Por sacar logros Por ejemplo Es este Te dice que Ah primero le picas Aquí para activar La tarjeta Y luego vas Coleccionando gamerscore Tienes hasta el Diecinueve de octubre Si llegas a diez mil Gamerscore Te van a dar Diez mil puntos De Microsoft Y los diez Y pues puedes usarlos Por ejemplo Para Un mes de live O puedes comprarte Por ejemplo Tarjetas de Xbox Cien Este Cuatro mil Seiscientos puntos Para cien pesos Y pues como te dan Diez mil Te alcanzas dos De estas tarjetas De regalo Que son doscientos pesos Bueno yo me alcanzo Más porque ya tengo Un chingo de puntos Y a la semana Por ejemplo Puedes hacer de que Ves un O sea nomás ves el trailer De un juego Obtienes logros Y usas Bing en el teléfono Y te dan cien puntos Y luego si lo haces Esto Dos veces O sea A la siguiente semana Lo haces pues te dan Cien puntos más Y luego a la cuarta semana Te dan doscientos cincuenta puntos A la séptima semana Te dan quinientos A la semana catorce Creo que te dan mil puntos O sea por cada mes Vas a sacar como cien pesos Pero pues si se te pasa una semana Pierdes toda la racha También si compras juegos Pues aquí los puedes De que ah no Pues compras Lo activas Consigues un logro Y te dan seis mil Varos Puntos Y así o sea Esta aplicación Te metes un ratito También si tienes game pass Te dan muchos puntos Por ejemplo No más para explicar súper rápido Te vas Si tienes game pass pagado Te vas a las tareas de game pass De que Juega un juego al día Inicia sesión en el teléfono Este Descarga un juego desde el teléfono Y así Y pues te dan Puntos Y así Vas sacando puntos Y estos puntos Se convierten en dinero O en suscripciones Y ya Niño Niño que Tachi ¡Ah! ¿Cómo no le atiné a la cola, güey? ¡Ah, güey! Sígueme, güey ¡Ay, cabrón! Sí me dio Pero así está O sea Te tienes que registrar En Microsoft Rewards Activas la tarjeta De los diez mil gamerscore Consigues diez mil gamerscore De aquí a Al diecinueve de octubre Y te puedes comprar Conseguir dos tarjetas de regalo De cien pesos cada una Lo checaré Gracias de nada También puedes conseguir puntos En la página de My Rewards De internet Pero ahí sí Es de que Haz una búsqueda de fútbol Y lo haces Y te dan como cincuenta Así que Bueno, que ahí Todo punto vale Y es gratis Así que ¡Ay, hijo de la riata! Sí, o sea Si es gratis No te puedes quejar, ¿no? ¡Dame! Ahora puedes Gracias Steelwood Gracias por caerle Está bueno Lo malo es que pasa No tengo play Está bueno Lo malo Que no pasa Tengo play ¡Ah! Tú sí siento Tú no tienes Xbox, ¿verdad? Sí me acuerdo De tus trofeos Me aparecías mucho En mi pit Gracias Steelwood Ay, nos vemos Gracias por caerle ¿Qué te está pareciendo El juego? Me está gustando mucho Es más Doom Y yo con más Doom Estaba feliz Y ahora no lo jugué Dos años tarde Lo jugué el mismo año Gracias a Que cierta compañía Compró cierto Cierta Publicadora Ahí vengo, ¿no? Sí Me está gustando mucho La verdad es que Sí lo estoy disfrutando mucho Es más Doom Y más Doom Pues Qué chingón, ¿no? Ay, güey Sí, ahora jugué a este colchón Gracias a Bill Gates Por crear Microsoft Sí Bueno Que si nos vamos a esas Hay toda una película Que explica todo el Pseudofraude Detrás de Microsoft Pero es lo Mismo que pasó en Facebook Lo mismo que pasó en Apple O sea Shit De hecho esa la vimos En la universidad, ¿no? La vi en la universidad La del ¿Cómo se llama? Ay, no Creo que se llama Esa película ¿Y no puede entrar? Aquí hay gato encerrado, chavos ¿Cómo es posible Que puedes entrar hasta acá Y no hay nada? Oh ¿Cómo que no hay nada? ¡Cinco peso! Me acuerdo que nos la pidieron Para un reporte ¿Cómo se llamaba algo? El Valle No, de Uy Sí me acuerdo de la película La vimos en pinche Clase No me acuerdo cómo se llamaba Los ¿Quién sabe qué es Silicon Valley, no? Pero si sabes a qué me refiero ¡Ah! Que pues pasan muchas compañías Hasta eso está bueno, sí Los piratas de Silicon Valley Sí, estaba decente No quita el hecho de que me quedé dormido Pero estaba decente Ya estudiaste Estuve No terminé Pero estuve en Tecnologías de la Información y Comunicación ¡Ay no! Tú me quedes mal ¡Fuck you! Van a ser hordas ahora ¡Wow! ¡Quítate! Sí me mató Güey El puñetas de allá No me dejó salir A ver tú ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Wow! Lero, lero Candilero Mira carnal Tú y yo tenemos nuestras diferencias Entiendo que estás en un estado Donde me quieres Partir el hocico Me quieres rebanar el cuello Pero mira Si nos ponemos a pensar Tú y yo Somos iguales, brother Tenemos un bien común Que es detener Toda esta locura Pero mira Si nos aliamos Cogemos todos Pero no Mira Si te detuvieras A escucharme Las cosas serían Muy diferentes ¿No me va a hacer caso? Bueno pues Estas alianzas No terminarán bien Acá ahora no Empezó a volar Ah, no Es la cinemática Si tienes granadas De las que congelan Es la habilidad más clara Sí, ¿verdad? Se me olvida Que las tengo Es que hay tanto arsenal Que se me olvida Usarlo todo También tengo Para que me den escudo Tengo esas cosas No Algo malo pasó Ahí arriba No entendí Pero algo malo pasó Ahí arriba ¿Vamos a bajar? Ah, no Yo voy a bajar Spin Ah Ah, ya vi No inventes Esto se ve peligroso Con permiso Una vida Pero algo me le están dando ¿Qué te parece La saga Wolfenstein? Nunca los he jugado Es que mira Si No me conoces mucho La clase de juegos Yo soy muy nintendero Y juegos así de que Oh sí Para adultos Con historias más ¿Cómo se llaman? Más serias Yo casi no juego Juegos serios De hecho Pero nunca he jugado Wolfenstein De hecho Doom Es una excepción Muy enorme Un vato con 5 pesos Ah, 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 ah Así que O sea Yo no soy mucho Quiero experimentarlos Claro O sea Wolfenstein Se ve muy bueno Al menos el Ah ¿Cómo se llama El que Sí está chido? El New Order Y les quiero dar Su oportunidad Pero pues es que Como apenas Empecé a tener Consolas De otra De otra compañía Aparte Nintendo Esta generación O sea Yo no tuve 360 ni Play 3 Apenas hasta ahorita Las compré Así que pues Estoy experimentando De muchos juegos Que me perdí en su momento Y pues Sí, o sea Wolfenstein Sí las conozco Pero no las he jugado Wolfenstein es artes ¿Con cuál se empieza chido? Ya Ay no Caco demonio Fuck you El New Order Está en Game Pass Bloodborne Es una joya Algún día Lo deberías de probar Ese es el que Todo el mame De Bloodborne Es de que Ah no Debería estar en PC O sea Que es exclusivo de Play No lo tengo El New Order Do el Blood Y New Colossus Son hermosos Pues si los ponen Game Pass Si les doy su oportunidad Porque sé que son De Bedeza Y pues eso No es mal Indicio No me cierro Esas opciones Simplemente No las conozco ¿Tú cuál me recomiendas? Call me Sebas Lo que fue New Order Y el New Colossus Uff Están buen ardos Sí debería estar en PC Empieza por el New Order Ok Lo tendré en mente ¿Qué hago? O sea Puedo subir aquí Pero ¿Aquí a dónde? Allá arriba No puedo Recomendar de qué De los Wolfenstein Precisamente Ah vine hasta acá Nomás por 5 pesos Ay no llego hasta allá Ni de chiste El otro Sebas Sí es que hay dos Sebas Call me Sebas Por eso especifique Estuvo gratis Por error Como una hora El Broadburn Por error Dicen que estaban Probando lo de Plus Collection Para el Play 5 Neta Fuck no me enteré Yo no he jugado A Wolfenstein Ah ya vi Uy Doom eternamente eterno ¿Qué onda Marlboros? Y The Old Broad Fue bueno Pero salió de canon De hecho Yo cuando veo Los Wolfenstein O los de un clásico Los confundo Se parecen mucho O sea Son primeras personas De los noventas Pues Tengo que volver Tengo que volver ¿Por qué los golpes No suenan? ¿Qué pedo? Cuando yo me enteré Fue saliendo de una clase Y ya no estaba free Maldición 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 Una hoja Güey Mi hojita Y lo publicaron En Ah no No sé si estás En el periodo ¡Holi! Ya llegué Disculpe la tardanza No me digan Que era de traje Güey No traje ni verga Pero si les quiero probar Los Wolfenstein Serían interesantes Sin duda Vas a apreciar Al guardián Que elegí Los grandes cazadores De Hagadón Del reino de Telos Creados para acabar Con el Slayer Y sus entigelas De la noche Durante las cruzadas limpias Durante mucho tiempo El Slayer Extintos Introduje ciertas mejoras En su diseño Te invito a disfrutar De mi obra maestra Slayer Identificado ¡Eso soy yo! Y un escudo mamón ¿Y por qué me dices El punto débil? Déjame Déjame Yo lo Averigua ¿No? Madre Ay wey Pero no tengo vida Va a morir Estoy a A un estornudo De morir ¡Ah! Maté a ese compa Y no lo quería matar Uh escudo Uh más escudo Presté A ver A ver ¿A quién madreamos? Estoy contra El primer guardián ¡Ah! Espérate Faxer Que no La madre De plasma Hola rebel No me pegues ¿Cuántas pinche? ¡Ah! Me he puesto mejoras Al de plasma Wey Estoy bien wey A ver tú Dame vida Ya no me diste vida ¡Ah! Vida extra Ja 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 Se le regenera Madre wey No tengo con qué darle ¡Ah! Eso no se puede quitar En las opciones Yo digo ¿No? Oh mira Guállate Yo no tengo Vaina de plasma ¿Dónde hay vatos Para sacar munición? Aquí hay munición ¡Ah! ¡Eh tú! ¿Dónde está el Duth? Espérate Tú no eres el Duth ¿Diez Activado lo de mostrar ayuda? Pues si me gustaría Quitárselo Me dijo el punto débil Desde que inició ¡Ah! Me caí ¡Va a morir! ¡No me caí Sin plasma otra vez! ¡God damn it! No pues no ¡Qué lástima! Ya estábamos comenzando ¡Ah! ¡Fuck you! Se burlan de ti Cuando destruía su escudo Utiliza la escopeta En su planeador ¡Oh! Ok Es que no lo entendí Tanto al jefe ¡Ah! No, no le puso Modificacidad Esa de plasma Porque no me gusta mucho A ver Escopeta Artur Dame vida Me tropecé Pero no es el único Modo de matarlo ¿Dónde lo hiciste? Bueno, no, no, no Primero déjenme La cago Entiendo Y luego ya Si no puedo ¡Halt! ¿Lo hiciste en idioma? En Acá pinche Hardcore, ¿no? A ver Espérate Tú necesito vida Presta Me equivoqué Güey Tú dame vida No, ¿me quieres dar vida? Please Bueno, pues no me des vida Ya me iba a dar, ¿verdad? Lo maté, creo Apenas empecé el nightmare Holy shit ¿En qué vas? ¿Lo estás jugando? ¿Empecé? Es que con control Sí está un poco más difícil No le he subido la sensibilidad Pero compadre Traigo tamales Creo que si le diera Estaría chido Madre Madre Su Escudos Fuck Si se ven las vueltas lentas Ese juego es De Todo a lo máximo Sí No 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 quiero esto No, güey No me lo des Ah, ok Ya me dio asistencia, güey ¿Qué? ¿Qué? Eso me ofendió un chingo Te está diciendo que, güey No le estás armando Mira, déjame te ayudo Fuck you, juego Van tres intentos ¿Really? Creo que la granada no les hace nada Dios de madre No digas Que no le mueves Si cada vez me va a decir Lástima Estabas comenzando Creo que si voy a Ahorcar a Alguien Ah, se mueve el puño Me tropecé De por si esta güey Quieres que se la peleen más Es que ha de ser Para que no les dé ansiedad A los millennials Pero pues 2016 No tenía asistencias ¿O sí? Pero aquí con 3D Cool armamos Mira, guáchate Es que yo no aprendo Y digo Si X O Y La habilidad no funciona La voy a intentar Hasta que sí funcione O sea, no me voy Por otras cosas Que si quito un verbo De vida Cualquier chingazo Que me da Quito un verbo De vida Los misiles ¿Qué pedo? Ahí tú Dame vida Escudo 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 El escuro Compadre Es que chavos Si no lo han jugado No está en nada Pelea este juego No Además yo Yo tenía que jugarlo Dos años después ¿Ves? Me mame Ay guay Ya tiene bien De poquita vida Yo también Pero creo que no tengo Madres para recuperar la vida A ver ustedes compadre Vámonos No, mira Uy, güey Retiradas tácticas chavos De poquito a poquito Ah, son dos barras de vida Qué güey Me había fijado Eh, tú Tira el asparo ¿Dónde estás? Ey, no escapes Las retiradas tácticas las hago yo No tú, compadre A ti, dale Furra ¿Qué te pasa? Bueno No, cómo que ataca Ah, fuck you Don escudos Me caes mal tú, compadre Madres No Tengo buen progreso Me están atacando De todos lados Eh, tú Tú, tú, tú Tú, tú Sí Presta Ya valió Madre No congelé Ya estábamos comenzando Una vez se me activó la armadura De ese genel Mátame No quiero jugar así Verga Batallaron para matarme Y yo sin moverme No está cool No tenía asistencias Porque el 2016 Solo se centró en su público CD Ah, ya Una vez Igual De tenerla más complejo Que el 2016 Sí Sí El 2016 Yo nomás me acuerdo De que ve por estos pasillos Y mata todo lo que te encuentres Aquí ya me están haciendo un chorro de cosas Bedesda sí le echa muchas ganas a su Bueno, no sé si es Bedesda o ID It Software pues Porque si les digo ID me pega Ay Pero el doblaje de estos juegos no está nada mal Se aprecia el esfuerzo de tener el juego en nuestro idioma Es que si es ID no es ID Sí, ya sé ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas Luis? ¿O es Willis? Ahora se escapó el puños ¿Eh? ¿Qué pedo? Padre Para el otro lado Ya voy a morir Ah, sí Me tropecé Para atrás No me voy a estar tres horas aquí, chavos Les juro que no Necesito Es que es el control Ya voy a empezar de pinche tóxico No tóxico, salado A ver Ua, 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 ua ¿Cómo que se acercan misiles? Uaah No agarré ni madre de escudo, güey ¿Dónde hay escudo? Acá hay escudo Ese rato terminé un directo de cinco horas Ajá ¿Y quieres que me dé hermano? ¿Es porque terminaste tu directo aquí, Kikari? Ok, no sé qué estoy jugando Lo aprecio mucho Eso no le hace nada, ¿verdad? No Ah, retirada táctica Tú, compadre Tienes vida Presta Madre, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ya mínimo Ya le estoy rebajando la vida A Isaac, gracias por el follow O Isaac, perdón Cuando veo a Isaac con doble al Digo a Isaac por Cierto videojuego famoso Uaah No le tumbé Sí le tumbé I'm not I'm not Casi me mató yo Ok, pues voy bien de vida Uy, no voy bien de nada Fuck me Ay, cabrón Esquivé yo en la vida real A ver tú, compadre Presta ¿Tienes munición? No, no tienes munición Ya valió Madre Valió 30 hectáreas ¿Dónde están los escudos? Aquí están Ah, compadre En paz Ah Oh, oh Don puñetas Decidió salir No logro recuperarme una cosa cuando Espérate, tengo granadas No, bueno, pues no moras Ah, es que tengo otra Ok, ya me quedé sin munición Uy, ay, tarde mucho Tarde mucho, güey Tarde mucho, güey Ya estábamos comenzando Sí, eso es Que tengan buenas actividades De voz Por ejemplo La actuación de voz En castellano El buen fin de dinero Es preciosa Y eso que es castellano Concuerdo Tiene buena calidad El doblaje Los conocidos que tenía El actor Que daba voz a Thor Es el primero que hago Lo más que he hecho Son 24 24 24 horas Luego se te va a hacer costumbre Hacer 5 Y luego a veces 6 Y luego De repente Te despiertas Y dices Hoy voy a hacer un 24 horas Y ¿Lo haces? Sobre todo cuando No tienes nada mejor que hacer Las hordas de los enemigos Siguen saliendo Infinitamente O si puedes eliminarlos A todos Para ya nomás Entrarte con Don 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 No sé Don araña Le voy a decir Supongo Don cagón Supongo Tú A ti te quería ver Casi me Parto los 5 Se recuperó El Buños Misiles Creo que es infinito No, no, no Cuando estás en este stream En específico Tienes que decir Que es eterno Voy al infinito ¿Qué pues? Ya llegué Perro Ah, escapó El cobarde este Y ahora se volvió Por más Creo que es eterna la horda Ándale Mira Tú sabes Hasta parece que eres Veterano Aquí ¿Hereje? Voy a empezar más temprano Pero comí tarde Y me dañé Entonces Si no duraba 6 Un poco más ¿Qué jugaste? Sí vi que ayer jugaste Mega Man 7 O Antier No me acuerdo Es que el puñetas Empieza con los misiles Ah, ese no es el arma Que yo quería ¿Por qué no disparaste? Y como eres Pero ahorita lo pasaste En un stream No te atravieses No, es que le estoy partiendo A la madre A este compa Ay Ese no era el que quería usar Pero bueno Ah, es que ya lo tengo en ese Necesito munición Ok Tú Alí Montado un compa Ah, creo que ya lo vi Ay, madres Madre santa Willy Es que cuando te madria Pierdes movilidad Por un rato Ah Ahí está Agarré el Pinche pinche Verdad Montado un compa Me siguió Ahí arriba ¿Cómo que sin munición? Fuck Ok Alguien que se ofrezca Para la munición Please Ah, ya traigo ¿Cómo que va a tener maquina inútil? Fuck you Basta, 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 basta Ah Tenemos buen progreso Ah El Joder es para el follow Disculpa si no te puedo pelar Ah Me van a partir los 5 Güey No tengo combustible Pensé que este era un güey de 1 De combustible No de 3 Se teletransportan los hijos de la shit Ey, tú, 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 tú Vamos a jugar Ahí está Así se juega, mira Blanqué Ahí fue el megaban 7 al 100% ¿Tienes 100%? Ah, mira Aquí tengo uno de 3 de combustible ¿Quién entra? Tú eres el elegido Tú no eres el 3 de combustible Fuck you Tú tampoco Tú eres de 1 Ahora sí estoy listo ¿Dónde andas, compadre? Tú no eres, pero igual Me caes bien A la madre ¿Por qué va gorro? ¿Las entrar o no? Eh Recuerda que tienes una metralleta Ah, espérate Ya no Las disueltas Por mí bien Dame vida, dame vida, dame vida Madre, se quita mucho No Padre Llamero, chat Me queda muy poca vida Ah, ya muere Muere Cacha esta granada, perro Ah, fuck No la traigo equipada Ya quedó, ya quedó, ya quedó Ya quedó Ya quedó Nani, the fuck Rebel, ya sabías que esto iba a pasar ¿Por qué no me dijiste? Estas cosas sí se comunican ¿Por qué no me dijiste? Nomás, enero Ah 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 F*** Unta, 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 ah ya lo vi Sería bueno si le pudiera dar Si pierdo es de donde empiezo Porque ya me vi, ya me vi Oh f*** Perdón chavos, concentración full No quiero, pues estoy entre dos Ya compadre Ahí están los dos Ah f*** Ya no tengo nada de vida No tengo nada de vida No sé de vida Ya no tengo munición Tú, tus pies munición Dámela Ah F*** me castra caerme Vamos a ver los precios de Game Pass en México 150 el Game Pass normal Y creo que 220 230 el Game Pass de Ultimate Incluye Gold y Game Pass de PC Ya tengo munición wey, ya valió madre Mi vida Ay misiles wey Really contra dos Están más asquibrables las cosas aquí Ahí te leo Hikari Ya vi que me mandaste algo sobre F*** Megaman pero Sigo escapando No lo voy a lograr nunca Oh f*** Este wey ya va a ir en chinga loca Me acabé La plasma ¿Cómo va el otro Ultimate? Ahí incluye Gold Ultimate sí incluye Gold ¿200 qué? No pero lo van a subir de precio a mediados de Octubre Creo que a 260 No me acuerdo Pero no pasa a 300 Eso sí Ah, ok Bueno, soy yo O tienen menos vida O se están cuidando menos Ya los compas acá arriba Creo que lo maté en chinga Bueno, también llevo como medio ero escapando Así que Ahora hay más Ahora hay más Ya dijiste eso No repitas diálogo No ves que eso es de mala educación Alto, ahí estás No tengo munición No, va a volver madre Voy a volver madre Tengo 17 vidas Tú compadre Hasta la vida Güey Ay, ahora tú Ah, puñetas No hagas eso Sí, Ultimate ya incluye Gold También el Game Pass de consola Y de PC Pero es los dos No necesito munición ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! Este compa me pide munición Ah, 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 ah ¿En qué dificultad estás? Estoy en la normal Pero llevo como media hora con este jefe y Ah, la dificultad normal no es fácil Pero tampoco es difícil Pero me pusieron dos del mismo jefe A ver tú, compadre Ya, puedes dejar de hacer eso Esta, gracias Es que yo no soy pro en este juego Y menos en consola Pero mi VPC no aguanta ¡Ah! ¡Valiendo madre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Resta! Tengo munición Esta rola me ha vol... Voy a soñar con esta rola ¡A ver tú, compadre! ¡Au! ¡Va a tu vida! ¡Gracias! ¿Dónde estás, compadre? ¡Uy! ¡Ya estás! ¡Estás muy cerca! ¡Ya, se acabó! ¡Se acabó! Creo ¡Ah! ¡Oh! ¡F! Por mandarme a tres de esos puños ¿Qué te pasa, compadre? ¡Ah! ¿Esto es una moneda de 10 pesos? Te la quedas, compadre ¡Rico! ¡Me das un logro por eso! ¡Porfa! No me sale ningún logro, ¿verdad? ¡Logro! Oh, nice Oh, nice ¡No me das un logro por eso! esa? ¿Cuánto llevo con la sección de Doom Eternal? ¿Cuánto fue de Galaxy? ¿Tres horas y media? ¿Cuatro? Ay, caray, ¿qué onda con ese jefe? Y ni siquiera es jefe. Son los guardianes del jefe. El primer tantito, ahí vuelvo. Les voy a poner un anuncio súper rápido. Deme tres segundos. El primer tantito, ahí vuelvo. ¡Ay, güey! Está haciendo mucho calor. Si me aviento a otro nivel, ¿cuánto iría a durar? ¿Una hora? ¡Ah! ¡Vibra! Alguien está corrompiendo el sistema. Oh, no. ¿Quiere estar encendiendo mi nave, culos? Este juego ya duró demasiado. No, Pérez, llevo dos streams. Está muy bajito ahora el volumen. Responderé a las plegarias de los humanos y recompensaré a los creyentes. Este nodo es un diseño de Maker. Ella conoce bien sus sistemas. Trasladaré al último sacerdote a un lugar más discreto para que podamos seguir trabajando sin más interrupciones. Dejamos de captar la señal del tercer sacerdote. ¡Ah, culo! La actividad demoníaca aumentó un 41.3% en el nexo de la invasión inicial. Es el mayor nido sangriento de la Tierra. Bueno, Europa. Voy a introducir las coordenadas del super nido sangriento. Madres. Ya, ya, ya petó Europa, chavos. Creo. Creo. Uh, ¿qué es esto? ¿Es la Big Fucking Gun? Va, lista. No, no es la Big Fucking Gun, ¿o sí? No, no es. ¿O cuál? Sí es, ¿no? No, ¿qué no se llama BFG? Le mi mucho texto. Ah, perdón, Hikari. Perdón, perdón, perdón. Sí tiene 100%. Aparte de vencer los jefes, tienes que tener las transformas de rush, el superadaptador con su mejora, el balanceador de armas y el proto escudo que te la da proto mal. Pues creo que mi run de Megabancito dice, saqué todo eso, ¿no? Porque me estaban ayudando en el chat. Me estaba ayudando Rocco. Era cuando estaba streameada en YouTube, hacía multistream. Pero luego Twitch me dijo que no podía hacer eso. No lo dejé hacer. Pero... No mames, este es el traje original, güey. No lo puedo usar. Sí puedo o no puedo. Creo que necesito usar dos. Pues sí, presta, igual las tengo que usar. Sí, creo que cuando estaba streameando Megabancito hace un año y cacho casi dos si me están ayudando para sacar todo eso. Desbloqueaste un diseño personalizado para el Slayer. Los desafíos personalizados modifican la apariencia y el personaje en el juego. Oh, la madre. Oh, nice. ¿Dónde era? En la misma nave hay secretos. What? Por cierto, la nave está tremendamente enorme. Escopeta. De hecho, tengo 14 de estos puntos porque no he usado ninguno. ¿Qué me pasa? Pues sí, de una vez. Vamos a ir desbloqueando todo una vez. 14, 14, 14. Hasta saqué un easter egg en el nivel de Shade Man en el de la música. ¿Qué? Pues sí, de una vez. Tengo 5 de estas vainas. Aumenta el daño contra demonios congelados. Los enemigos congelados a los que dañas o matas sueltan salud. Me agrada. Los demonios permanecen congelados más tiempo. Tardan menos tiempo recuperarse después de disparar. Esenciales. Las ejecuciones recargan la carrera. La carrera se recarga más antes. Antes, cambios de armas y modificados acelerado. No. Para todos los expedientes del progreso, mayor radio de la zona revelada en el automapa. El traje entre la acción recibe agua y inmune al daño por explosivos. Los barriles que hayan explotado reparacionado. Y... ¿Qué es ese 14? Tú eres 13, no 14. Entre más cosas, mejor. Y estos... en lugar que suene el tema normal de Shein Man suena una rola estilo Ghosts en Goblins. Oh, esto me amé el capo. ¿Tú? Hay secretos en esto. No manches, está atascado de secretos. Aquí hay una moneda de 5 pesos. Otra moneda y una de esas vainas del arma. Pues sí. No sabían qué era para esto. Mil soniditos por hora. Hay secretos en los secretos. Sí, la neta sí. Soniditos locos. Como los Doom clásicos. Uh, sí. De hecho, me acuerdo que en el Doom 2016 saqué un secreto que era jugar el Doom original. Fíjate, ya. Este es el fusil, balista, lanzamisiles, el lanzamisiles, ya le tengo los dos. Hola, Doom. Pero está. Ahí te quedas tú, compadre. Pero sí, hay muchos secretos en mi mente. Lo bueno es que está en Game Pass y ya después. No voy a sacarle del 100% al juego en stream. Lo voy a sacar por mi cuenta porque ya esta clase de juegos sí como que siento que en stream cansan mucho. Y pues, lo que hago yo es juego acá. Por ejemplo, eso hice con Doom un 2016 no lo saqué todo, pero... ¿Oh? Güey, la rola. ese hermoso sonido MIDI. Nunca jugué Doom 2, así que pues, sepa. Todos los midis, todos clásicos. Ahí están todos los secretos. Música, música, y todavía puedo explorar más. El del 2 medio reconozco la música. El tema del primer nivel. En la Man Cave del Doom Slayer era una referencia al papá de Markiplier. Ah, sí, no, sí, vi, porque... Pues esta la manqué. Un libro, ¿no? Porque el jefe de Markiplier le mamaba mucho Doom. Ahí hay otra canción. Ah, Lucy, qué güey, hubiera usado los sentinelas aquí. que quien sea de dónde estarán esos famosos libros porque la Man Cave del Doom Slayer está gigantesca. ando bien perdido. Ah, que si me voy derecho en teoría debería llegar a una sección que no he explorado. Acá. Ay, cabrón, está fuertísimo el volumen. Sí, perdón. Se me asumió que cualquiera fue compuesta en un Roland MT-32. Parece ser más educado en esto que yo, más instruido en esto que yo. ¿Qué significa eso? Otro traje, mamón. Pero pues ya me acabé los sentinelas. Los sentinelas, los... los puntos de poder. Busca los 10 internet. Pues sí, pero estoy streameando. Ah, ok. Oh, una hoja. Ya está. No mames, son guitarras, mamón. ¿Usted está como canónica? Ah, pues aquí debe de estar, ¿no? en el partido. Lo haré con la rage, lo fuerte. Si tenga cooking de la cocina de la cocina de la cocina de la comida de panlaje. Ah, aquí está, how to come your mustache, por Clifton M Fitchback, ya no encontré esas, es el que está junto a la figurita ya, nice, bien por ellos, abajo está Quake, está Doom, que chido que estén los Quake, porque pues son mods, Doom, Doom 2, The Living End, Pandemonium, o sea, Doom Slayer literalmente a veces se pone a leer cómics, lee libros, ah, pues estos son los pinches coleccionales que voy sacando en el juego, ah, nice, y a veces le da por tocar guitarra, o sea, el vato está bien Tony Hawk, mamón, ah, la instalación de Doom, todavía no instalo Doom, Doom 2016, hombre, cuando se trata de fanservice, Bethesda, wey, mira la estación de pelea de Slayer, mamón, una pizza medio mal comida, ¿tiene tres pantallas? Don teclado, le falta RGB, pero bueno, no pasa nada, eso está bien mamón, unas pesas bien mamalonas, este es el traje del 2016 creo, está todo madreado, pues sí, ahorita traigo uno nuevo, una madre para afilar, creo que es eso, estos son unos manchucks, sus armas, son las armas que llevo, de hecho, no, ah, sí, está bien galletona, su cuarto gamer, sí, ¿verdad? ¿qué onda Leonardo, cómo andas? ah, pero no son mods, son otros juegos de It Software, pero que no, el engine de Quake era mods de Doom o al revés, o sea, empezaron pues como mods del otro, uno del otro, Según yo, la verdad no sé El Slayer junta Funkos ¿Ya viste el cuadro? ¿Cuál cuadro? No mames ¡Ah! ¡Daisy Mamón! Ah, me gusta como dejaron la firma del artista Güey, está con el conejito Con Daisy, este es del Doom original, ¿no? Güey, que usa su propio motor Ah, ok Güey, está con Daisy ¡Hola, Rotma! ¡Qué chingón! Rotma, ¿gracias por el follow? ¿Entonces puedo jugar Doom 1 y Doom 2? Ah, estos son contraseñas No, no quiero eso Versión 1.1 por It Software ¿Esto qué es? El conejito está en el fondo de algunos niveles No sabía Pero está Daisy No sabía que salía ¡Five! 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 ¡Ah! ¡Sigue bien! ¿Qué no? Pues el conejo es la razón de que Doom existe Como tal Güey, ¿por qué no está Cero? Cero adoraría todo esto Doom original está a un dólar ¿Está a un dólar o lo puedes bloquear en este Doom? Nunca he jugado al Doom original Ojalá vea las repeticiones Si estás viendo esto, cero Oli Deseo mucha salud y mucho éxito Pero vas a poner a Doomsgate Este me gusta Este es el juego definitivo para los fans de Doom Está para Play 4 y no sé si para Xbox Debe de estar Doom está en todo lo que tenga pantalla Y eso sí, pues que no vieron una imagen No sé si era video De Doom corriendo en una prueba de embarazo Mamá O sea, ¿qué pedo? ¿Entonces vas por todos los secretos o así a la... En este momento le estoy dando así a la... Y pues ya cuando toques Y después juego todos los secretos O sea, no estoy deteniéndome secreto por secreto ahorita Ya después los voy a sacar Eso sí es otro nivel No es neta, Doom está en una prueba de embarazo De hecho, también se puede jugar en el 3DS hackeado Pero no, no me estoy deteniendo por todos los secretos Leonardo Porque si no los niveles y de por sí ya me toman como una hora Este... Los estoy jugando normal Y ya después cuando acabe el juego me voy a dedicar a sacar los secretos Es una prueba de embarazo para que salga ingeniero Oh, que la... No, va a salir bien violento el compa, ¿no? Va a salir acá jalando el pinche cordón umbilical Y luego le quita el pinche las herramientas al doctor Y de que órale, rip and tear, perros Así es como se... El supernido sangriento está cerca Es el lugar donde comenzó la invasión El punto más antiguo y corrupto del planeta El Ark luchó con tesón Pero los demonios acabaron por arrollarlos Caray, ¿están explotando? A la madre ¿Qué pasó aquí? Au, 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 au ¿Qué pedo? ¿Quién fue? Ah, ya te vi ¿Mira? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Están en Europa ahorita? Ay, eso me dijo hambre Mira cómo nos trae... Oh, que la... Justo iba a decir un chiste así Y dije, no, mejor me cae el hocico No le hagas caso Eso me dejó mi hermano Y ahora estoy lleno de sobrinos Polonia ya valió Yo lo quería invadir ¿Qué pues, Hikari? Tú y Tronco ya se tardaron Espérate, ¿cuáles son los desafíos aquí? Ah, aquí están No me hice los desafíos del nivel Ah, aquí están Consigue una modificación de arma Completa los dos encuentros secretos Y realiza tres ejecuciones distintas contra Pinkies Y va a ir Polonia en invierno Chinga, tarzana ¿Qué onda, profeta? ¿Cómo andas? Madres Eh, carnal Suelta eso Comete el pan Cometelo, cómetelo, 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 cómetelo Comete el pan Qué rollo, profeta ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo esta noche? ¿Qué lo traes por estos rumbos? Comete el pan ¿Cómo está el volumen? No puedo subir Quiero esa vida Creo que no puedo subir ¡Quiero esa vida! Ah, ya vi cómo Bueno Bueno, no Yo sí me compro un Original para jugarla en directo Sobres Para yo más o menos irla entendiendo Ah, por aquí se llega la vida Ah, no Me devolví ¡Fuck! Buenas noches Liz, ¿cómo andas? ¿Qué rollo, pollo? ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Muente el pan! ¡Ah, fuck! Cometelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo ¡Explota! También decía que hoy me acordé mucho de ti, Adán Que tenga ese accidente Ah, muchas gracias, profeta ¿Puedo preguntar por qué? Curiosidad, nada más Ah, sacaste un logro o algo así Se me ha pasado a celular Porque mi video mirando Acabado un trabajito Ah, ok Ok, ok, ok Muy bien Acabe sus trabajos, pues Sea responsable ¡Ah! ¡Ah, tú, hombre! Ahí está, mira No, déjame acabarlo ¡Ah! Me partí Ay, perdón Le pegué al escudo ¿Al escudo? Al micrófono Ese escudo me partí Lo sí Cuando dijimos que estuve A un punto de competir Un error creativo Pero quedó prevenido Gracias a ti ¡Ah, caray! Nice ¡Qué chido! Supongo Un error galáctico ¿Estuviste a comprar A punto de comprar un juego? Espacial ¡Ah, caray! ¿Ese nivel? Pues aquí logro En América Otro próximo nivel De hacer 50 entregas Nice Ando haciendo entregas Premium Digo Premium Express Un Kirby cuadradito ¡Ah, sí! El Kirby cuadradito Es para los subs Y también para los Que los desbloquean Con los Furro Coins ¡Ah, no he bajado El precio del buff! Mañana me dedico A bajarle el precio A agregar sonidos nuevos Y así Aunque sigo sincero ¿Qué sonido quiero? ¡Buff! ¡Buff! Y hay que hacer Así un sonido Que dure fracciones De segundos Y que sea bonito ¡Ey, compadre! ¡Al guau! Sí, cierto Habíamos quedado en eso ¿Verdad? ¡Buff! Luego les bajo El precio a los buffs Y les voy a Creo que les puedo Devolver todo El dinero que Todos los Furro Coins Creo ¡Wow, wow, 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 wow! Chau Buenas noches, profeta Excelente inicio De semana, perro ¡Ah, ah, ah! ¡Valiendo vaina! ¡Ah, ah, ah! ¡Cómete el pan! 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 ¡Ah, no! No se come el pan ¡Ah! ¡Ese compa del escudo Me harta! ¡Uy, uy, uy! ¿El buff de dónde sale? El buff es un sonido De Toad De Mario Kart 64 Creo Porque la textura Del Del Botón O sea, la carita También es el Toad ¡Ay, me tropecé otra vez! Un Yahoo de Mario Puede ser Si encuentro el audio Aparte del De Yoshi Si lo pongo Pero si es de Mario No sé si Kart o Party No sé Según yo es de Kart Pero si es un Toad Y como Toad Tenía voz diferente En los primeros juegos Donde había voz O sea, ahorita es de que ¡Ah, here we go! Pero antes era Como si fuera un niño Era de que ¡Ah, ok! Así como Ness De hecho Si has visto el stream De Adrián, ¿no? Que cuando Alguien le da follow Suena un ¡Yahoo! Y sale Ness Pues el Yahoo Es Toad Cuando lo seleccionas En Mario Kart 64 Creo Hasta ahí se ¡Here we go! Tenía voz más de niño Más que Así como que ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, gala! ¡Ah! ¡Me toad! ¡Yo soy Toad! ¡Mírenme! Ah, no, eso es Misex, ¿no? ¡Fuck! Ahí es que está En el directo de Gatito Tenía animación de CTM Con Kirby cayendo ¡A la concha! ¡Tumare! Sí Un signo de interrogación ¡Lo quiero! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¡Cómate el pan! Se ve también en Mario Party 3 Sí Pues es que antes tenían El mismo anco de sonidos Para todos los personajes En el 64 Ya después de ¡Uuuh! Les fueron dando Personalidad y todo eso Pero sí O sea, es Toad El grito de Yoshi Y Yoshi's Island El del main team El de ¡Ah! 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 ¡Y Yoshi's Island! ¡Qué wey! Esa es Yoshi's Story Este ¿Cuál es? El de antes estaba más chévere Sí Me gustaba más ¡Oh! ¡Dame vida! ¡Cómate el pan! ¡Cómetelo! 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 ¿Vas a mirar culos De Mancubus otra vez? ¡No fui yo, wey! ¡Fue el juego! ¡Oh! ¡No! ¡Quítate! ¡No! ¡Quítense! ¡Estoy atrapado Entre monstruos! ¡What the fuck! ¡No me podía mover! ¡No me podía mover! ¡Me atraparon! ¡Es el principio del nivel Y ya no puedo! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Tengo el arma Enorme! No fui yo Fueron mis dedos Que apuntaron eso Se me olvida que tengo Se me olvida que tengo esta Otra arma gigantesca A ver ¡Oli! ¡Desintegra! Espérate Hay un desafío De arma Que es Que con El tiro de precisión Les tira la cabeza ¿Verdad? Tira la cabeza Provocar un potente Exposición secundaria Que implique daño A los demás 75 O sea Esto Hasta hace pop No canse la vida No manches Si es one hit kill Doble What the fuck? Que cotorro que suena Plup Cuando haces ¿Cómo se llama? Un tiro a la cabeza De un clip Que hice lo contrario Kari Suena bien bonito A estos güeyes No les hace nada Mira Fuck Ok Estos Estos compases Con otro ¡Ahhh! Bye Plup 75 headshots Wey Nunca voy a poder Me estoy fijando Como el diseño El juego Está Hecho Para que Depende De lo que logres Hacerle un enemigo Haz un zone diferente Los headshots Son Plups Y luego Cuando le quitas Le pegas a la debilidad A un enemigo Suena así como que Metálico Artur compadre Tú me quedes mal Muere Tengo un clip Que hice lo contrario Ese clip es falso Lo falsificaste No te hagas Kari No sea mentiroso Ok ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ya lo vi Compadre Es mame Iba a ser Headshots Pero este compa Como que Si me da miedo Ahí está Si esta arma Está ofre Caco demonio Quítate Ahí está Espérate Pum Tú Y ahora tú Ay Estas de los látigos Me chocan Mira No les doy Aquí me están Ando acá atrás A ver tú Carnal Compadre Hijo de su madre Pueden dejar Dejar de hacer eso Voy a morir De una forma Bien imbécil Wey Really Me chocan Estos enemigos Tú Quítate Yo no tengo Fucking Fucking Me da Esa Me da risa Que el juego Para interactuar Se usa el mismo Botón de cuerpo a cuerpo Si O sea Que quieres interactuar Con algo Orale Es el mismo Que para matar Faltan enemigos Ah Si faltan enemigos Ja 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 Te hago un Pum No te di un Pum Ah Ay no Really Es que no tengo Detente Ahí está Tengo munición Carnal ¿Quieres decir Una interrogación ¿Cómo le hacemos? Hay dos signos De interrogación De hecho Es por aquí Ya casi Un pinky Falta cerebro Nada más ¿No es por aquí? Ah Ok Ya vi Yes Ah No puedo entrar Ahí Hombre Ya me voy Gracias por caerle Buenas noches Excelente inicio Semana Perrú Yo quiero entrar Ahí Déjame entrar Voy a entrar Por el otro lado Voy a tener que rodear Interesante Oh vaya Eso se ve terrible Ya vieron Cuántos enemigos Hay No inventes Si no es para ahí Entonces ¿Para dónde? Oh Ok Ya vi Te quería tentaculos Ok No sea culo Debo saber Cómo llegas A la vida De ahí Por acá No puedes subir No De verdad Por acá No puedes subir Loop Al ser Con un parkour Acá bien extremo ¿No? A ver Puros tentaculos De seguro Si Pues por eso Dispare Los tentaculos Me asustan Bien sarro Oh Doble Ok De poco a poco Van a salir Esos 75 Uh Oli Vamos a subirle A este A este De una vez Por esta Mío Necesito munición También También mira Ah no le di Pero si lo maté Lo maté un semi-headshot Oh no Porque escucho música De jefe Digo porque los enemigos Escuchan música de jefe Ok Que eres tú Nani the fuck Parale compa Compare Tú que eres Tú que eres No me hagas La vieja confiable Perro Le fallé La vieja confiable Compadre Me tropecé Me tropecé Con ese tentáculo Si lo vieron Hijo de su madre Ese tentáculo Don Tentáculo Le dicen unos Palabra del día Chavos Tentáculo A ver Tenemos que darle Y ahora tú qué Desde acá No inventes Rini A ver Le hubiera dado Con Una de estas Ahora vamos a jugar Lo vamos a llevarnos En paz Mira Pum Me morí Con mi propia Lleva como una hora Atorado con nivel De crash neta Tentáculo Mi propia Lanzagranada Me hizo suficiente daño Como para Matarme Vale No shit Tentáculo Con acento en la A O con acento en la U Ay compadre Yuhu ¿Por qué no lo mató? No ni the fuck Ahí está ya Muere Ble Sigo sin munición Y yo todo imbécil Sigo sin buscar munición Si está muy canijo el nuevo crash Es el más difícil De la tetralogía No Ah caray ¿Cuál es el quinto? Ah no Cuatro tetras Güey Yes Si se me fueron los números Por un momento Calle pues perro Estoy listo para ti Ah mira ya quedó Salió a reducir su IQ de 3 Dejame Joder en paz O sea tienes razón Pero no me tienes que exhibir De esta manera Ah tú A ti te tengo que matar Con esta mira Ay no inventes En serio Tengo que fijarme Por donde camino Tropezarse de esa manera Es muy vergonzoso Míralo por el lado Bueno imagina tener dos IQ Me convence Esa manera De pensar Voy a aplicar Eso me hace la vida Desde acá ¿Really? Corpo Debería conseguir Munición Me está fregando mucho El que arme esa munición allá Los headshots Pueden esperar Esas dieron dos No sé Me mama muchísimo Que sea Plop Mentalidad de tiburón Ah saltó el men Este si está entrenado Wow 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 Me caí Ok ya no sé No estoy Ahí tú compadre Ay ahora Un cerebrito Ah vámonos Ah Ah Esto es tú arriba Basta Así es que Mira Ay se me ha alcanzado Pega Estás formando Para los headshots Eso sí Para sacar La habilidad máxima Del arma Eso sí Estoy farmeando Los headshots Es que me mama No sé Se me hace un detalle Bien estúpido Pero a la vez Bien genial Que suene Plop Me tropecé Ya se escucha La frustración Pues es que Es el O sea Llevo como El 5% Del nivel Y ya llevo Aquí como Media hora Pasa nada Sin llorar Hasta el final Es que Como dijo Ahorita Acá mi compadre Que Contraste Que de Mario Galaxy A Doom Eternal Ya muere Gracias A ver Busqué una pared Para romper El secreto Es que sí He buscado Pero O sea Aquí no hay nada Aquí no hay nada El automapa No revela nada O sea A ver O sea Está el secreto Estoy viendo de frente Pero pues Mira De donde llego Tengo que rodear Un poquitín Para llegar ahí Ahí hay una llave O dormir bien relajados Mira Todo esto Es un Paso A que cuando Eventualmente Logre esto Mi cerebro va a decir Oh sí Esa dulce serotonina Ni le den la cabeza Malta sea Hay que hacer Que la transición De nuestros amigos Es un nuevo mundo Sin respuesta Pero sí Estoy farmando Los headshots Ya llevo La mitad No le di Plasma perro Come plasma No sé cómo funciona La plasma Cargada Eh Ay ahora tú Ahí está A ver tú compadre A ti te tengo que plantar Una bomba ahí arriba 13-25 Nice Hay otro de estos Puñetas A ver compadre Una variedad De este el gusto La neta sí No Presta la vida Presta la vida A ver compadre A ver compadre A ver compadre Debe el escudo Debe el escudo Debe el escudo Uh No Vámonos No sé a dónde fui ¿Dónde está mi compadre? Ay hay vida What the fuck ¿Qué le pasó a mi vida Mamón? No la agarré Y me asusté Tú compadre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh ya vi Ya me gasté Mi buff Si se tardaron Un poco Los furro coins Este Voy a bajar El buff De precio Para mañana Ahorita no me voy a poner A configurarlo Pero sí lo voy a bajar de precio porque está un poco muy caro Ah, miren, ya lo logré Sí se tardan un poco Para suscriptores les llega más rápido Pero sí ya está muy caro el buff A mil monedas sí está muy caro, creo que lo voy a bajar ¡Le di la vuelta a todo el mapa! ¡No seas grosero! Ya vieron Ah, pero no es aquí Aquí es Nice ¿Tú qué? ¿Tú no estás invitado a mi fiesta? ¡Fuck! Bye A estos vatos les tengo que hacer tres aniquilaciones diferentes para el desafío De este nivel Se le voy a llegar por Detroit ¡Ya hice esa! Repetí aniquilación Cuando lo sacaste tenía como 64 mil puntos No, les voy a volver a todos sus moneditas Y ya que Blinker me dijo cómo se le hace Les voy a hacer eso A ver, presta Necesito munición, compadre Sé que ahí pude haber practicado mis headshots Pero pues es X ¿Y de aquí a dónde? ¿Arriba? Oh, ya vi Van a haber tentaculos aquí Totem de aumento Los onzas de aumento incrementa la velocidad del daño de los demonios cercanos Aprecian demonios mejorados sin cesar hasta que destruyas Oh, shit Spawners Oh, fuck Ahora tengo que buscar el bendito totem God damn ¡No lo veo! ¡Várense al demonio! Bueno, ya está en medio ahí What the fuck? Son como Terminator ¿Es este? ¿Por qué me está marcando ahí? ¡Ah! ¡Ah! Fuck, ya me gasté la vida ¿Pero dónde está? Está el bendito totem Madres, van a gorro ¿Ya vieron? ¿The fuck? Ya valió madre Sí No, esto acá se tenía Ah, ya Llevo 20 horas del crash Y llevo el 58% ¡20! ¿Le metiste ya? ¡El juego salió el viernes! Se llevas 10 por día Bueno, ya vamos Sí, bueno Unos 7 por día Damn Creo que ya lo vi Creo que ya lo vi Creo que ya lo vi No, no lo he visto ¡Wow! ¡Fuck you! Wey, cuando pongan los totems de aumento Junto con otros enemigos Va a estar bien feo esto A la madre Vas muy rápido, brother Detente ¡Ah! Holy shit Ya me voy a empezar a transportar ¿Dónde estoy? ¡5 pesos! Putos tentáculos de mierda ¡Hopos de la chingada! Me asustaron Voy a morir ¡Ah! ¡Atrás! ¡Ay, cabrón! Se me desbloqueó el jueves Ah, ok ¡Ah! ¡Tentáculos! ¿Otra media hora aquí? ¡Ah! Está bueno Está bueno Sin liberar hasta el final, chavos Esa es mi lema Suena como una mosquita Y todo listo Por lo pronto así es matar a todos ¡Su madre! Minus vivos ¿Eso es el término canon De los demonios En este juego? ¿What the fuck? ¿Qué estás hablando, señora? No es la madriza Que me están poniendo ¡Tú! 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 Aquí no es ¡No mames! ¡Ay! Vamos a ir acorralando ¡Wey! Vámonos Vámonos Eso no era ¡Aquí está! ¡Fuck you! Listo Ya son normales Ya es una pelea pareja Para ustedes Tiro de suerte Hola pues Sí, cari Buenas noches Pero, perro Es tan serio chido ¿Qué están los pinches pinches? Está con puños Dame mi cinco peso El trotel no existe Ya lo encontré Y está bien, puños Necesito munición ¿Qué no? ¡Presta! ¡Llave! Es que es muy resistente El término demonio Sí, ¿verdad? Ya llegó a doscientos La niña jolotito Te quedo bien Lo publicaste en R Minecraft Y ahorita medio Se está quemando R Minecraft Porque está pasando mucho De Raza reposteando arte De otras personas Bueno, quemando Pero sí Hay un pequeñísimo Desmadre ahí ahorita ¿Tengo que subir o qué? No, no se me ocurrió Sí, ahorita está medio A tope Fanart Así que No sé si se ve una idea A menos ahorita Cinco pesos Precisamente porque El diseño no es mío Sí, pues tiene sentido Te quedó bien suave Y qué chido Que el artista Sí se acopló ¿Ahora puedo entrar aquí? Bueno Minus vivo Se me va a olvidar eso O sea que demonio Es muy racista Tienes que decir Minus vivo Me fue bastante bien Para como son los artistas De Twitter La neta sí Pero pensé Acopló ¿Aquí a dónde ahora? Oigan, tú estás haciendo eso Los biomas en Minecraft No No sabía Ni en lo de los mobs Vi que había un mame Para que ganara El Piscow Le está diciendo acá Mi camarada Una Esto como que Vaca lunar Y no se sigan ¿No? Oh vaya Un desafío ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver pues Putos Vámonos Oh, es un buen De esos Ya se me acabó El tiempo Ah, sí lo completé Nice Excelente Nunca lo había completado A ver Cinco pesos Ahí hay una Vaina que Creo que ya agarré ¿No? ¿No agarré eso? No manches No la agarré Ah, es que no llego por aquí O sí No Ganó un calamar Que brilla ¿Y cuál querían que A parte de la Vaca lunar Y el calamar Que brilla ¿Qué más había o qué? Nice Ok Ok chat Estoy perdido Ah Ahí era Hola doña ¿Qué onda Carlos? Había una vaca de flores Y un villager De hielo Ah, man No hay nada aquí No, no Ok Ya los que sean Nada más que no No los voy a aplicar ¿Cómo andas Carlos? ¿Qué no haciéndote noche? ¿Cómo le va? ¿Qué? Toro, 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 toro? Que grotesco se ve todo esto También mira Ah no le dio Ay no tú Ah espérate tú Necesito munición Necesito munición brother Voy a morir Vámonos No llegué Hay un secreto No puedo llegar a él No tengo munición Tengo muy poquita pues No tú no Ah oh Tú brother Lo maté No le di Tú 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 Presta No chavos me voy que el rato Como si te quedas Ay pues Ay te leo perdón ¿Qué es esto? Morado No quiero estar morado Yo voy a trabajar con el blinker Para ver mi ciudad Por jugar el rocket Ah rayas ¿Ya acabó? ¿O todavía está dándole? Buenas noches Buenas noches Que tengas excelente Semana Ay no cuenta los que hechos Si está congelado Bullshit No tú sí No le di Ahí está Este compa No cuenta Sonido de desesperación Sonido de furro desesperado No tú 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 no Ahora sí Bye Espérate Tú eres Ah espérate Bueno Dame Sí Ahí está Aún está Nice Bueno ya vuelvo Ahora después Sebas Gracias por caerle Vi el de Edu Pero no vi el tuyo Sorry Gracias pinche Buenas noches Oh oh Veo un caco demonio Padre Esto es tuyo Cáchalo Buena Ah me caí A la lava Me caí ¿Cómo salgo de aquí? Aquí hay una cosa azul Ahí está la cosa azul Nice Ah mira Don Puño Sabía que iba a hacer Ay Déjame subir Caco demonio Shit Ya me caí otra vez Por aquí Mira Por aquí subimos Estos dos Como castran ¿Cuántas compadre? Au Llegó el momento Llegó el momento Pum Está el otro vato Subí el nivel De Doom Dios mío ¿Qué es esto? Pero quiero explorar Tantito Nada mal Felipe Gracias por el follow Póngase como disfruto El desmere que tenga ¿Cómo le va? Oh Ok Entonces por aquí Se llega Este secreto Nunca descubrí El automapa Por aquí anda Ah por aquí Llegué Ok Nada mal Uy creo que a mi compa No le fue nada bien Pa 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 ¿Dónde está? 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 Automapa Revélate ante mí Please Creo que no puedo subir Por aquí Ah sí puedo Creo que allá No puedo subir En sí Automapa 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 Soy el mapa Vamos a ver bien Todavía no Ah mira aquí abajo Hay algo Creo que es por si te caes Es para subir rápido Creo Efectivamente lo es Jugaste al Galaxy Sí ya Lo jugué Y ya le sacamos El 100% Sí ya Ya acabamos con eso Uy ya vi Más o menos Cómo está el secreto Acá abajo Ese Galaxy Ya 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 fue Según esto Hay una entrada Por aquí abajo Ya la vi Órale ¡Woo! Disquet Chale Lo veré resubido Sí Ahorita lo resubo Pero para mañana Lo publico Porque le pongo La miniatura Le pongo El Los links Y todo Sí pero ya quedé El 100% Sí estás Muy dependiente De esos streams ¿Qué sabe? Sí ¿Cómo llego allá? Oh Si es por allá Oh Ya vi No había visto esto Pero no tengo la llave ¿O sí? No No tengo la llave Para el secreto Ah Eh ¿Ahí habrá algo? ¿O que no? No Creo que Ahí 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 no hay nada Quería la llave Bueno Nemo ¿El nooblader Chipea su propio juego? Sí De hecho Bueno pues Vamos a tener que avanzar Porque al parecer No No encuentro Necesito una llave azul Que no sé dónde está Se requieren dos llaves más Para abrir el pasaje Ah Ok Ok Ya entendí Muchas gracias Voz de mi interior Ay Voy a pelear aquí ¿Verdad? A veces Ay Me gusta esta señora No me vas a empujar puñetes No Pero yo quiero encontrar La entrada No Necesito una llave Ya habíamos quedado Una llave azul Una vida ¿Y cómo subo? Ya vi cómo subo Nice Yujuu Oh no Sonido de jefe Ah pero no es Sonido de jefe Para mí Pup Ay WTF Demonios potenciados Las canmai Potenciarán Periodicamente Un demonio Que haya matado Otro jugador En la campaña ¿What? Los demonios potenciados Son más fuertes Y sueltan Más recursos Al morir O sea Este compa Se cargó A alguien Que haya jugado El juego En su Single player Wow Ese compa Es invisible What the fuck Va a morir Va a morir Va a morir Ya 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 quedó Ya quedó Ya quedó No No le di Qué buñetas Estoy Ya 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 Comete el fan Cometelo 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 Demonios potenciados Derrotado ¿Eso es un logro? Please No es ningún logro Hasta acá ¿En serio? Ahora sí Nice Ya menos Sale Eso potenciado Podemos Subir Eh Celos por sangre ¿Qué es esto? Mejor armadura Estaría Presta Gracias Hoy nada más Por estos rumbos ¿No? ¿Ya bajamos? Ok Bajamos ¡Yujuuu! Basta Creo que este es el que más me castra Muere Cometelo 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 Puedo entrar ahí Eh Sí ¿Verdad? No puedo No Espera ¿Y si salto? Ja ja No contan con mis habilidades parkoureras Oh Ah Basta Basta Una página Yes Hay una arma nueva Hola Ya regresé ¿Qué es la karma? ¿Cómo andas? Ay no Uno de esos puños Va a morir Como andas todo bien Este juego Me está destrozando La poca sanidad Que me queda En buen En buen modo Ay este me desespero Chocan tus escudos Uah Qué bueno Quiero ver si hay algo por acá Una llave roja Nada más tengo la amarilla Ok No Si es por acá ¿Y cómo desbloqueo esto? Mira esa arma Se ve bien preciosa Bloqueado Ábrete Sésamo Quiero Bueno Si ya será después Oli ¿Qué hay por acá? Oh no Las barras de fuego Super Mario Fuck No está preparado A ti como te va a carma Que andas Haciendo tono Chico Ay me asustaste Culero No te vi Hop Hop Traje anti-radiación Oh Qué dificultad Lo andas jugando Yo no empecé a sentir Yo lo ando jugando En la dificultad No lo puse No lo puse Ni muy fácil Ni muy difícil Está en lo normal Ah no inventes Dura bien poquito No sé qué agarre Oh Oh es más No dijiste Por favor No 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 ¿Y eso para qué es? Ya vi ¿Para qué es? ¡Uah! ¿Y qué hay? ¡Oli! Esta morra No me da mucha confianza Que llegamos Llegaría hasta allá Una Dos ¡Uy! Nice Ok Voy a bajar ahí Hay un secreto Bájame ¿Me dijiste por favor? Upsi Oh Bueno Ya caía la fuerza ¡Uy! Oh Otro reto Si puedo con él ¿Vale otro puños? Ya lo vi Me falta uno Ay Si lo acabé Nice Oh Se me acabó el traje Uh Ok Nice Si conseguí el segundo ¿Cómo es el fin de semana? Es que dormí en la tarjeta Y ahorita ni sueño da Todo bien Este Tranqui Todo chido Este Le avancé a varios juegos Por mi cuenta Y estoy tratando de sacar Esos 200 pesos De Gamerscore Pero Todo bien Todo en orden Este Jugué Acabé Super Lucky's Tale Vida ¿Qué más acabé? Pues llevo muchas cositas He jugado muchas cosas Sigo buscando empleo Saqué un revenant Presta Este Oh Traje de anti-radiación Ya petó Chavos Ay Me está haciendo daño ¿Otra vez ser esto? Ah Ya vi Sigo con mis 3DQ Para jugar videojuegos Así que pues imagínate No No Uh Llave roja Presta ¿Vale sacar los secretos de aquí? Sí Hay un vato de 5 pesos Al Al Acá a la izquierda Presta 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 Este va a ser tu Gotti 2022 Posiblemente No No lo descarto ¿Qué suena? ¡Ah! ¡Tú suenas! Brother Déjame te mato Ya valió Nice Tres ejecuciones diferentes Oh ¿De qué andas buscando empleo? Pues ahorita de lo que caiga Nueva arma ¡Ah! Me caí Me trae ahora Gatling Nice No 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 no! Voy 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 Ahorita de lo que sea porque sin empleo está difícil vivir No porque esté aburrido y lo que sea pero pues por qué no sé Se requiere empleo ahorita Pero sí, o sea, literal de lo que sea No me puedo poner a escoger de que hay esto sí, hay esto no Porque la neta es que está difícil ahorita Ok Ahorita donde andan contratando son en call centers Obviamente ahí siempre andan contratando Y me hablaron de cafeño No me hablaron, pero Como he trabajado en muchos cafés Pues las páginas, las botes de trabajo donde estoy Este, me están recomendando mucho trabajar en cafeño ¿De qué? Ah vaya Ahí voy, voz interior, no pasa nada Uh, 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 yo me encargo Ok, creo que es hora de la gatling No pregunten, ¿qué pueden hacer antes con ustedes? Pregunten, ¿qué pueden hacer ustedes? Ya no sé Ah, está OP esta cosa Ah, no es para su suerte, pero tocan cosas por ellos más castrosas todavía ¿En serio? No huyan de nuestros invitados Minus vivos No les, deja de decirle Minus vivos, son demonios Como buenos anfitriones ¿Qué es eso? Oh, oh, ya no tengo munición de nada Arkele, para acá compi Presta Me mamá el popo Ay no, tú no me mamás, tú sí me quedas mal Oh, 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 oh Extraño es que te sigan preguntando si un lechurros Pues no porque, o sea En ese lugar en específico no porque sí pagan muy poco Pero la neta, la neta pues casi A este punto al que voy pues voy a tener que trabajar en algo así Porque es lo único donde está hacia Abierto a O sea, nueva gente Pues ahorita, o sea, te digo, ahorita no me puedo poner en plan de que Ay no, pues no quiero trabajar aquí porque pues la neta Bueno, también si pagan 700 pesos la semana pues sí está canijo, ¿no? 2.800 al mes pues sí es muy poquito paga De hecho me quedaría bien poquito, como 300 pesos para comida Imposible Wow, ¿dónde estoy? No, tótem de aumento cerca Fuck Valió madre Bye Listo de encontrar ese tótem Pero sí, o sea, no me puedo poner en plan No quiero trabajar aquí pero tampoco puedo estar en plan En plan de que pues me conformo con 500 pesos a la semana Si necesito más Oh, aquí está, aquí está, aquí está Ya todos son normales Caco demonio Así que pues cualquier lugar que pague chido honestamente Pero sí, o sea, pues por mi perfil Parece que el armo chido en los, ¿qué se llama? En los cafés Y no sería trabajar en un café como antes Sería en cafeño, pues piden, andan buscando ¿Qué se llama? Este, como que un pseudo gerente de zona Y pues eso está bien porque yo tengo como 3 años de experiencia en los cafés Así que pues está chido Pero pues todavía estoy hablando a ver si me hablan Sharpie, voy a ingresar por el follow Y no, y no, a ver No, no, no Este tenía que llegar Ahí está Unique ingresar por el raid ¿Cómo les va, perros? ¿Cómo destruyeron las cumbionas hoy? ¿Qué fue hoy? ¿Cumbionas? ¿Tías? ¿O? ¿O? ¿Ánimo? ¿Qué onda? ¿Todos los mamadísimos? ¿Cómo les va? ¿Anime? ¿Hoy fueron monas chinas? ¡Nice! Son de los míos Más que bienvenidos para quedarse aquí Ya me sangraran los oídos ¿No te gustan, loco? ¿Qué prefieres tú? ¿Doña o? ¿O boda? ¿Rola de boda? Calvillo, gracias por el follow Póngase como disfruta El desmarque que tenga Ahorita anda en modo 3DQ No sé a dónde Me gustan, pero se van con media hora De la misma banda ¡Uy! Ya me caí ¿Tendré que subir? ¡Oh! Ya vi Pues así pasa con las monas chinas Hay que aguantarse Y olemos agrios ¡Ah, caray! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué mame fue Blinker? Ya no fueron codos Ahora fueron que están agrios Ok Llegamos al metal de Doom 5 pesos, preste Terminó con Cruel Angel Thesis Muy buena manera El chat de Blinker olía a Pakuso Por error las otakus Timer Dead y Timer Time Rider, gracias por el follow Pónganse como disfrutar de las mera que tengo Ahorita estoy jugando el mundo El castillo de Bowser Por no dañarse por las monas chinas Ah, ok Antonio, tocayo, gracias por darle follow Pónganse como disfruta de las mera que tenga Y disfruta del metal de Doom Solo que ahorita estoy en modo pacífico Porque no hay demonios que matar Cuando aparezcan demonios Y nos vamos a poner viven metaleros Oli No confío en ti Ah, ah, sí Rompí el contrato de CVJ Al jugar este juego el año De salida Este, no me corre Ok Ya que caiga ¿Qué tal las adiciones futuras a Minecraft? No las vi, ¿me crees? Es que no sabes qué es Pakuso Te pasaste una pared ahorita ¿Neta? Fuck Dice que ya le sonrarán los oídos Si tiene foto en Discord El JRPG ánimo por excelencia ¿Qué es esa persona? Ahorita tengo que sacar headshots Eso no puede Es posible un headshot Tú sí Es que está bien mamón Que los headshots suenan Plop Muere ¿Cómo no lo mató? Le pegué en la cola Ahí está Dándole al Doom ¿Qué onda, pino? Ay, no Tú No tengo tres No, no tengo tres De gasopar Ya Me parece que eran siete o más rolas De la misma banda Pasa nada Yo me tengo que dormir Hola pues Eddy Buenas noches Gracias por caerle Descánsele Que tenga excelente fin de semana Antes de una sanción económica Por jugarlo antes Sí Me van a rebajar De Five Stack Gracias por el follow Póngase cómo disfruta El desmera que tenga No tengo Traje radiactivo Sí hay Soy Buro Gracias por el follow Póngase cómo disfruta El desmera que tenga Mira que bien aparece Ok ¿Cómo les ¿Cómo estuvieron las Ay, las rolones Ya les pregunté ¿A dónde? ¿Qué lugares visitaron hoy? Ahora sí visitaron Sus lugares de nacimiento Sí pasaron por sus Ciudades Ay, había Y alguien vio este juego Con Rebel Para empezar Obregón Nice Ahora puede ser Dito Gracias por caerle Duérmale chido Que tengas excelente Inicio de semana De Parrala Hasta Mazatlán Culiacán Obregón Hermosillo Nice Qué fregón Ay, no Un potenciado Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Ay, no tengo munición! Ya está Ya mami ¿Puedes karma? Gracias por caerle Duérmale chido Ese es mío ¡Basta! ¡Ay, no te muevas así ¡Me das cosa! Ahí viene ¡Uy! Bye Pero no tengo la llave azul ¿De qué hablas juego? ¿Y Canatlán Durango? ¿Qué pasó allá o qué? Yo había rebeldía Cuando hizo los primeros streams Y el revenge también Ah, ok ¡Pared! Uy, llave azul ¿Te llamé a poder ir por el secreto del principio? ¿Quieres asigno de interrogación? Oh, vaya Ay, si me pego ¿Y aquí adónde? Ah Ay, no ¿Cuánto tengo de ácido? Fuck, tengo cero No vas a ver bien Se bubeó, cabrón Canatlán ¿En serio? Difícil No, Antonio No es tan difícil Está en el normal Ah, para platinar No me he fijado los logros Los logros me fijo ya cuando Después de que lo acabo Presta 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 ¡Ay! ¡Qué tentáculo culero! Dame el traje de antirradiación ¡Otro tentáculo! ¡Really! Vámonos ¡Aaah! ¡Vámonos! Fuck you Ah, sí, chat De este juego Los fucking Los tentáculos que salen del ácido Me asustan ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Vámonos, vámonos ¡Déjame pasar! Quiero el secreto ¿Dónde está mi signo de interrogación? ¡Aquí está! ¿What the fuck? Wolf 3D Era un disco de Wolfenstein ¿De Wolfenstein 3D? ¿Aquí sí? ¡Uh! ¡Ya! ¡Nice! ¡Ah! ¡Uy! No le di No, mira, así te voy a dar ¡Pum! ¡Ah! ¡Salté! ¿Por qué salté? Ah, ya vi por qué Ah, tú, 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 tú No le di No le di No me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Vida extra ¿Por qué? ¿Por qué no lo estoy? Ya le di A ver, congelados Please Toma Al fin Wolfenstein Sí, ¿verdad? ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! Esto se va a poner feo Esto se va a poner feo ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! Ahí está, ya murió Espérate, tú eres de headshot No tengo munición Ya tengo munición Pero tuve que matar a mi compi Vámonos, 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 vámonos Ya Llave azul Ando haciendo mi wishlist de juegos Nice ¿Qué quieres comprar? ¿Para qué? ¿Para las ventas? ¿Ventas de invierno ya? Posh Cama Cama Feo Azael 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 Oh, wow, wow, wow Bueno, ya que Vamos a ver Aquí empiezan las rolitas metaleras de Doom Cuando me encuentre en un Cuando tenga un encuentro contra muchos demonios Ah, no, perdón Según el juego Decir demonios es un término racista Los minus vivos Cuando me los tope Se va a armar Los rolonas metaleras Ah, qué Qué horrible se ve eso Ah, sí Vámonos Voy a A mí me dan Si das las caídas al vacío A mí también Eso va a explotar En mucha sangre Doom Don Doom Sal de ahí Dark way El generador está sobrecargado Te marco el portal de salida Ah, sí Vámonos Que esto va a explotar Ah, oh Creo que va a haber encuentro contra demonios Atención Sobrecarga del generador principal Ah, sí Hay tiempo límite Ah, 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 ah Ah, puto Súper, catáculos de mierda Cómo llego ahí arriba No Tengo un minuto para salir ¿De aquí a dónde? ¿Aquí a dónde? ¿Es para arriba? Creo que sí es para arriba Uy Sube, sube, sube Sube para abajo, pues ¡Ah! ¡Ah! No lo tengo que matar yo ¿Cómo que con calma De qué estás hablando, mujer? Voy a explotar ¡Va a explotar! ¡Abrete, sésamo! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Lo logramos, chat! Lo deshidrataron, sí Voy a tener que comprarlos en rebajas Pinchos de Play 5 a 70 USD Pues ya los están rebajando Liverpool ya tenía Play 5 Spiderman a... ¿O se llama? Como a 1300 Yo sí me acabé el Doom en difícil Para 360 en ese tiempo Yo el Doom 2016 Me lo quitaron de Game Pass Y ya no lo terminé Como yo quería Uh, sí Sonidos de satisfacción Ahora pues, Loc Buenas noches ¿Cuál te está apareciendo Doom? Está buenísimo Es todo un fanservice gigantesco Para los Doomeros originales Porque Coleccionables Easter Eggs Música ¡Uf! Se está haciendo un muy buen juego Y como yo no sé jugar estos juegos Y para que a mí me guste Pues sí Está muy suave La verdad está muy, muy, muy disfrutable Yo sí quería hacer Doom Sacarle el 100% al Doom original Pero pues lo quitaron de Game Pass Espero y lo metan pronto Vamos al cantón de Doom Déjenme les enseño La habitación del Don Doom ¿No? Hasta que su guardián y él No sean destruidos Por cierto Sí, valimos queso Necesitamos ayuda Para localizar al último sacerdote Del infierno Miren, está México Ahí Ven, ahí va México Ups Ciudad de México valió shit También acá en Chihuahua valimos shit Parte de Yucatán, creo Y Baja California Nos fue mal Solo puedo decir eso Miren, déjenme les pongo una rolita Chida Aquí en la nave de Don Doom Mira Casi no se escucha Déjenme les pongo Y a la mañana le empiezo el Eternal Uff, te va a gustar mucho Creo que no Que no Van a meter todos los Dooms ¿No? En teoría Pero pues no han dicho nada Déjenme les enseño El cuarto de Don Doom Creo que está por acá O sea, mira la entrada nada más Esta es la habitación del señor Doom Tiene su trono Donde lee sus revistas Sus cómics Sus revistas de demonios Abominación Cadding Gear Hunter Luego acá están Pues los cómics de The Living End Están su colección de libros Porque el vato Si está Si está bien Está bien educado Mi compa Eat Rip Tear Slayenstain Don Slayote Tiene su copia de Doom 2 Su copia de Doom original Este El arte de Doom Tiene el libro de arte de Doom Tiene un par de juegos de Quake Y pues aquí están Sus Funkos Acá están las guitarras de Don Doom Son puras guitarras El vato no toca abajo Este Su patineta Acá A veces cuando se creía en Tony Hawk Es el arcade Bien 88 Y luego Pues aquí están los trajes Este es el Si mal no me acuerdo Este es el traje del Doom 2016 Aquí está Los está mejorando Si este es Doom 2016 Si definitivamente Este Que más tiene Ah este es el PC Game Mira no manches PC Shaming Mira la señora computadora Que tiene Le falta un poco de RGB Aquí abajito Y atrás de los monitores Pero god damn Mira nada más Tiene adornada Claro Mira Una pizza medio comer Claro Como buen gamer Una roca De la nada Que a este ser una referencia Nomás no sé Tiene para hacer Afilar sus armas Tiene La cajaula De Daisy Pero no está Daisy Mi compa Tiene Revistas de comida De recetas Hellwalker Tiene el álbum Del Doom 2016 Y Su tocadiscos Su Doom Doom Eternal Las rolas De Doom De Doom Eternal Y Pues No tengo todos los Disquets Pero puedes Instalar Doom En MC2 Básicamente Ese Ese Mospat Dios Señor Doom Si mira The fuck Le llegó la 3090 Es porque Me autohyper De seguro Haran un pack Grande de juegos De PC Para Game Pass Estaría bien Suave Ah y pues La pintura De no sé Quién sea Pero pues Si Mira Con Daisy Tengo que le pusieron Atención a estos detalles Para fanservice Uh sí Sus barriles Con armas Que no sé En qué momento O sea Soy ignorante De la franquicia Doom Nomás he jugado Doom 2016 Y este Pero Usa espadas ¿En qué momento He usado espadas Doom? Y pues todas las armas Que llevo desbloqueadas Pero todo es ordenado Como un buen Como un buen Gamer Acá la comida Enseguida De la Finchie PC El teclado También está En hardcore Mira Pero si Don Doom Tiene señora Casa Es que el volumen De todo el juego Está Foto familiar La única familia Que le importa A Daisy Los demonios En el arcade Tenían espadas Ah neta Si quieres Bloquear Todos los disquetes Para instalar Doom En MS2 Estaría chido Cada nivel dura Como Bueno Porque soy yo Dura de media A una hora Nos aventamos un nivel O ya Fuga Es que ya llevo Siete horas en stream Monas China Rules ¿Qué onda chiva? Fuga Fuga al nivel O fuga Fuga ya A mi mir Porque ya son Las 2 de la mañana Es que me llegó El raid ya Cuando estaba acabando El nivel final De la noche Ay ¿Qué prefiero? Ay A mi mir Pues no sé Dale otra ¡Otra! Complejo El arc Vamos a nosotros Dale bajo Porque el volumen Del juego Varía mucho Llega hasta Samuel Hayden Esto se está conectando Con el Doom original Con el 2016 Que diga Vámonos Dale otra A ver Hasta que el cuerpo Aguante Una misión más Supongo Tengo que ver El Strom Para entender El final De Galaxy Pues ahí está Ya resubido Es la parte Del telescopio Porque me está Fascinando Doom Y no me siento Para nada Cansado Pero damn Ya están las dos Oh shit Tú jugando algo Que no es de Nintendo Hola Kachi Así es Estoy jugando algo Que no es de Nintendo Qué raro se ve ¿No? Y deja tú Estoy jugando Algo que no es de Nintendo Lo estoy jugando El año que salió Esto creo que ya Conecta con la historia Yo sí me retiro Hola pues Kama Gracias por caerle Kama 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 Hola pues Buenas noches Excelente noche perro Excelente inicio de semana Hola Buenas noticias Para los fieles Ha caído El embustero Samuel Hayden Ya no existe El ARC Oh oh Esto no es bueno Uy Ups Au Headshots Uff Uff Necesito 75 headshots Te va a poder correr Alex sin liquidación Si verdad Festify Yo no lo tengo Yo no lo tengo Chiva Ahora pues Kama Gracias por caerle Gracias por tu follow Ahí lo vemos Uy De hecho con esto De hecho con esto Lo sacamos No le estoy dando en la cabeza A este si le di Chiva Gracias por tu Sorrito Por tu burrito Salió Salió Don grande A matar Dame Sobresbando Buenas noches Pinches cerdas ¿Cómo está el audio ¿Cómo está el audio del juego? No está muy 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 alto Es que yo Yo lo estoy viendo Que anda normal Pero si 200 demasiado alto 3 AM y lunes No es buena No es buena combinación No verdad Y menos cuando Voy a ir a una No entrevista Pero me van a llamar Mañana Así no me quedo dormido Cuando me hablen Ah tú No me quedes bien Tú no me quedes bien Puro madrugador Puro madrugador Shit Me van a partir Los cinco Ah no Tú 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 Yo inicié antear Pero no lo he seguido Empecé el vuelvo Pero el mismo día Pues siempre me dicen Los animal Animal crossing Este Assassin's Creed Yo quiero jugarlos Pero ahorita Mi backlog Es demasiado enorme Como para agregar Toda una franquicia De backlogs Bye Gasolina Un secreto Otro funko Nice Un mancubus Esto porque Explota cada vez Que me acerco Órale Ah ya tengo Todo el Cosa Ah sí Es animal crossing Ya platiné La C2 Really nice Yo nomás He jugado Parte del 3 Cuando hice el video Ay Este compadre No me agrada Estoy haciendo daño Yo Uh Muere 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 Trae algo en el ojo Compadre Perdón Ya mérito Sacamos todos los Hechos Perros Yo estoy Yo estoy depurando El mío Ya tocaba La Ezio Collection Yo ahí tengo Y ahí tengo mi backlog En GG No Si le he actualizado Pero no Ahorita tengo que quitar Galaxy ya El 2 ¿Cuál es? ¿Qué? El 2 ¿Cuál es a New Leaf? El 2 ¿Qué? Animal Crossing 2 No El Animal Crossing 2 Es que hay muchos Animal Crossing Chiva Este De hecho ¿No has visto el video de Adrián De Animal Crossing? Ahí les explico Es Animal Forest Que es el primero Que es el de Japón El de 64 Y luego este de 64 Salió en el cubo Como Animal Crossing Y luego el Animal Crossing Americano Que salió en el cubo Salió otra vez en Japón O sea Animal Crossing salió 3 veces El primero 64 América cubo Y América Este Digo Y cubo Japón El Animal Crossing 2 Es el Wild World El 10 El 3 Es el de Wii El City Folk El 4 Es el New Leaf Y New Horizons Es el 5 Ya he empezado La franquicia del 3 Es la primera vez Que juego los de Ezio Ah shit Necesito munición ¿Me la prestas? Gracias Ay, 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 ay Hubiera usado La gasofa contigo Carnal Que que es mal Yo sigo con el Wildlife Nice Yo ya quiero ver Cómo me festejan Mi cumpleaños Los don Recientes Que tengo Uy, rolona Déjamelo subo Fuck you Madres Y se acabó La rolona La voy a dejar Porque las armas Suenan mucho Ah, ¿qué onda? No es cierto Me están atacando A mí Esto ya suena Como un culto ¿No? Oh, mi compa Cayó Y lo Dice papilla Uh, muchos Headshots Shit Ya me quedé Sin munición Yo sigo con el Wildlife Tú me caes mal Ah, muere Ya vi cómo son los cumpleaños Solo te diré que ya quiero que sea me cumple Yo no he visto el cumpleaños de nadie O sea, en Animal Crossing O sea, supongo que va a ser como el de los aldeanos ¿No? Así todo de que Ah, un pastel y ya Quiero ver cómo es Pues el 8 de octubre Verán Si le van a caer al Animal Crossing A la fiesta de cumpleaños Del aldeano Adán Y sí, este juego Varía mucho con el volumen Listo Full munición Prestes No, le sé dar headshots Ahí está Me faltan bien poquitos headshots Fuck Sale y ya me iré a dormir Mañana hay clases Ahora después, Carlos Gracias por caerle Gracias por acompañarme Lo veo mañana, perro Bueno, no hay shit Voy a valer queso Ah, desgraciado No me pongas el escudo Bye Uh, Rocket ¿Y aquí a dónde es? ¿Por aquí? No es por aquí Sí tengo que bajar, ¿no? Ya estoy perdido Me retiro que mañana hay trabajo Saludos, toca yo Ahora le puedes tocar Ya se va, ahí lo vemos Gracias por caerle Un energy Ah, ya vi Que va a botas Fuck Eso no se vale Vai Chit, 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 chit Darkwall, ¿cómo andas? ¿Qué rollo? What up Quizás viniste del raid de Blinko Atención Ha caído Samuel Heide Ya no existe el ARC Evacúe la zona de inmediato ¡Va a morir! ¡Va a morir! Ah, ah No, no Me morí Pero tenía vida extra ¡Basta! ¡Adi, Dark Darkwall Primo Canino ¡Ah! Oh Dios, se me trabó el Xbox Por un momento El juego está demasiado hardcore Fuck Ah Doom Hermoso Sí No, es que Estoy valiendo papa No me puedo mover Morí Vida extra otra vez Ah, es que Estos compas de los escudos Me castran bien feo Caco demonio Qué bueno Que le di por accidente Ah, no Tú no te di Por accidente Toma Esto es tuyo Coméntalo Está bien rico No lo he jugado pero me parece hermoso Nice Está muy suave Lo estoy disfrutando mucho Pero sí está muy caótico La rola Lo... Damn Ah, qué es esto Me morí Me disparé a mí mismo Bueno, disparé el suelo donde... Muy cerca de donde estaba yo Y la explosión me llevó Me llevó al otro lado Ah Valió quesito Uno de los primeros juegos online Sí, ¿verdad? Mere, 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 mere Pues aquí me verás Jugar y... Valer quesito Porque soy malo en este juego ¿Tan rápido? Mal salí Y me tropecé Y me morí Voy a intentar no apestar en este juego Esto no es bueno para la salud No, ya llegó el punto Donde estoy fallando las misiones Una y otra y otra y otra vez Y va a valer quesito Atención Ha caído Samuel Caden Les dije Ya no existe el ARC Evacúe la zona de inmediato Va a morir Es que aparte no puedo saltar Ni moverme rápido Bueno, explota todos esos demonios Sí Sí, los voy a intentar asesinar Bueno, el juego El juego nos enseñó Que decir demonios es racismo Así que les tenemos que decir Minus vivos Lord del juego Atención Ha caído Samuel Caden Ya no existe el ARC Evacúe la zona de inmediato Bueno, es que me están partiendo Lo siento muy feo Muévete Excelente inicio de semana Normal Y tome agua Carga juego Please Ahí está Sí, mejor les digo Satanás Eso me gusta más Lucy ¿Cuántas veces vamos a escuchar eso hoy? Ya no existe el ARC Evacúe la zona de inmediato Estos son muchos Mira, no puedo Ah, esta es la parte Donde me voy a quedar como media hora ¿Cómo le hice la vez pasada? Ah, es que tenía dos vidas, ¿verdad? Me las gasté las dos aquí Tú tienes Fortnite Eh, no lo tengo instalado Pero sí A veces juego No muy seguido Y casi no en stream Más bien cuando estoy jugando con Blinker O con Rebo Atención Ha caído Samuel Caden Ya no existe el ARC Evacúe la zona de inmediato Ay, ¿cuántas veces me hace decir eso, señora? Agradezco mucho su información Ah Es que no me puedo mover ¿Por qué no me puedo mover? No puedo saltar Creo que voy a tener que ir a un campo abierto Porque por alguna razón ahí no me puedo ni saltar Ni mover a los lados con el boost Creo que hay una cosa que como que pegajosa en el suelo Y no es órganos ni sangre de demonio De Satanás Atención Ha caído Samuel Hayden Ah, sí, esta cosita morada Ok, vámonos Oh, pero aquí hay más Muere Cómetelo el pan Cómetelo, cómetelo, cómetelo Ok, avanzamos Ya duramos un poco más Juguito de gusano Se escucha más family friendly eso Me agrada ¡Otro de esos! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a morir Dame vida, please ¡Ah! Ese compa de los escudos no me agrada En lo más mínimo No es mi amigo ¡Caco demonio! Ahí está Ahí sale la mayonesa ¡Uy! Esta compa me cae muy mal No es mi amigo Ya, bye Está jodido Creo que ya conseguí todos los headshots Que tenía que conseguir con esa arma Sí, ya los conseguí todos Los tiros de cabeza provocando una potente explosión secundaria Que inflige daño a los Uh, nice ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Ay, no! ¡Tú, tú, 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 no! ¡Tú, tú, 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 no! ¡Uh! ¡Uh, tú, 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 tú! ¡Quema! ¡Ah! ¡Bye! ¡Ah! Tú no me caes bien Tú no me caes bien ¡Ah! Voy a morir ¡Ay! ¡Uy! ¡Tengo una bebida! ¡Tengo una bebida, chat! ¡Ah! Ya no tengo una bebida Ahora sí tengo más vida ¡Ah! 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 ¡Ya usé mojisca, wey! Cuando esos órganos me encantan Está bien chido decir algo De que mata a todos esos demonios Con una carita kawaii, ¿sí o no? Apoya a Dark Wolf Creo que ya acabo, chat ¿Ahora qué hago? ¿Para allá? ¿Me deja pasar? La entrada al puesto de Dr. Hayden Está cerrada Dos sonetas periféricas identificadas Calculando trayectoria de disparo óptima Confirmada Buenas madrugadas ¿Qué onda? Backpack Ay, no Dice que ya había acabado No puedo saltar Olí Ay, disculpa que te corté la cabeza Tú, tú, tú Hijo, me falta un poquito Para sacarle La master A esta arma Top time Llevo 7 horas con 11 minutos Backpack Estoy loco Sí Basta Fornis Ay, me hice daño No se ve que traía eso Cuidado, deben haber más Hay muchos más ¿A dónde ahora? Oh, oh Cyberman Kubus Ay, ¿qué es eso? El cirujo es una variabilidad Pe, 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 pe Es solo puñetada sangrienta Destruye toda su armadura Con lo que resulta Oh, ok Pero ahorita no tengo puñetazo de ese Va a morir A huevo Como andas ¿Qué anda haciendo Tanoshi? Bye Ya tengo puñetazo de sangriento Wow Nice Ya lo maté Re bonito Sí Ya estás muerto No No morí Estoy vivo Burrito vivo Compares Ahí les veo una granada A ver quién la cacha Oh, oh Tú Otra vez Ah, me voy a morir Ah Muere Me tropecé Bueno, tengo que ir a dormir Les doy una sangrienta noche Hasta mañana Ah, pues Wolf Primo canino Gracias por caerle Buenas noches Y descansale Y excelente semana Ahora sí morí Pero sí podemos Sí podemos Sí podemos No vamos a rendirnos Hasta acabar esta misión ¿Dónde aparecí? Ah, aparecí aquí abajita No pasa nada Justo antes de los blindados Ya valí Ay, no lo quería matar Ahí está Ya no tienes armas Ajá Ay, no Tú sí tienes armas Señoras armas Que tienes tú, brother Ah Presta Aquí ha salido el compad Mamadísimo, ¿verdad? O sea, no, blinker Pero un compad Mamadísimo Ay, gasté mi ataque Que no debería haber gastado Literalmente Ningún punto de la vida Vamos a ir Ah Uy Olí Ay, me mató el ácido Estoy en los sueños Con tentáculos Hola, pues Leonardo Gracias por caerle Buena, no es chida Descansale, chida Excelente inicio de semana Este juego Me va a acabar Lo empecé a seque A la 1.55 Ya llevo 20 minutos Sí se puede, sí se puede El que se desespera Pierde El que se enoja Pierde, básicamente Tan rápido Voy a morir Bye No Ya voy a morir Ya voy a morir Me tropecé Ah, este juego No voy a bajar la dificultad No Sí puedo Sí No pasa nada 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 Ya para que podamos irnos a la meme Bye Arturo, compa Los Kamehamehas Ya, ya, ya No estamos jugando a Goku Ay, me gasté el ataque otra vez Ah, tú, 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 tú Tú me haces el ataque que necesito No, los maté No me dieron el ataque que necesitaba Ah, no te lo has sido, compi Gracias si eres de mala educación No te habían dicho ¿Por qué desapareció? Necesito matarlo Chido No, así Tú, 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 tú Tú sí me puedes dar un ataque chido No, lo maté antes de tiempo Fuck Ahí está Ya tengo el ataque chido Ahora vamos a matar a Don Compa Antes de que nos persiga ¿Dónde estás? Tú, 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 tú Órale No, falló el ataque ¿Por qué falla? No debería de fallar El ataque no debería de fallar Vamos a intentarlo de nuevo Los joysticks Los joysticks están que arden No podemos rendir más chido No, no debería de desaparecer Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Pas, no debería de No, vamos a morir Ya morí Ya, ya muerto Pero tampoco estoy disparando a la nada Ay, los misiles ¿Qué pasa conmigo? Ahorita a la primera llegué muy lejos Ya estoy pasando a la primera Y ahí es el IQ tambaleándose Entre 3 y 2 ¿Crees que no salga de un meter en el switch para algo relacionado al Game Pass? Nah, así va a salir Imagínate que cancelen todas las pre-ordenas Que ya se hicieron Si tiene que salir ya O sea, por Ya de haber tenido el contrato hecho y todo Para lanzarlo en la e-shot Dudo que lo cancelen Porque además imagínate O sea, es otra compañera que está haciendo el trabajo Es Panic Baron, supongo, ¿no? O no sé quién sea el que esté haciendo el trabajo De portear Y están batallando y están haciendo milagros Para que el juego corra bien en switch Y luego que digan, no, ya no lo vamos a sacar El proyecto es en el que trabajaron años Ya cancelenlo Si se debe sentir feito No, si va a salir Dudo muchísimo que lo vayan a cancelar No les conviene Mucho dinero que perdería Ya no tengo munición de nada No tengo munición de nada Pero si tengo esto Ya llegué Oli Me llegó porque lloraban Déjenme moverme Ah, malditos demonios Ah, what? Fuck A ver, tú basta, compa No estamos poniendo eso Uhhh Tú otra vez Ay, no tengo munición Bye Bye Ok, ya Ya quedó la torre, creo ¿Dónde vas, compa? No corras Bye Por fin Acá hay vida Que no necesito Más bien necesito escudo Pero aquí hay un secretito Vamos a subirle A este Torreta móvil Nice Presta Ah, que Ustedes ¿Dónde salieron? Ay, ahora tengo que hacer parkour A ver Uy Ah, sí Ay, no Ustedes Really? Que por cierto Ya me voy a quedar sin munición Presta tantito Bla, bla, bla Wow Eso me hizo mucho daño Porque no sé Dónde están las cosas Uy, uy ¿Me tengo que caer? ¿O puedo explorar? ¿Un secreto? Oh, sí Un disquete Justo lo que necesitaba Aquí voy a poder guardar Mis tres fotos De un megabyte Cada una ¿Es esto? Soy la doctora Elena Richardson Anotación 002 Del diario Análisis del sujeto Tum Cero El 4 de enero De 2.163 Ah, caray ¿Tenés otro? Es imposible que el sujeto Sea un demonio No lo sois Son muestras de sangre Procedentes de la base De Marte Y son del tipo AB positivo Estamos ante un varón Con un genoma Casi idéntico Al de la raza humana Pero dotado de fuerza Velocidad Y dotes atléticas Que indican otra cosa En las muestras de sangre Encontramos cuerpos Extraños De origen desconocido Como miembro De la comunidad Científica No puedo estar de acuerdo Con la afirmación De mis colegas Al decir que es A falta de un término mejor Un dios Un ángel vengador La mano derecha Del destino Que va a redimir A la humanidad De sus pecados Pero Tampoco puede ignorar El momento De su aparición La identidad De sus enemigos La presencia Del fuego Y el azufre En la catástrofe Que se desató Sobre nosotros Todo ello Ha puesto en duda Mis certezas Científicas Ah, caray Ok Ok Doña compa Otra mejora Este De una vez Y Preste Amnes Estas la adoras Me estoy devolviendo No, no, no Por aquí no es Es por acá Es más Lore jugoso Creo que sí Tengo que caer Para hacer el boost Sí Wow No hay acá Un secretito Secretón Acá arriba Nope Eh compadres No, yo llegué En son de paz Oh, les dije En son de paz ¿Qué les pasa? Eso no es En son de paz Hasta allá abajo Dios mío ¿Qué fue eso? No hay nadie Doble metralleta Perros Ah, pero se Sobrecalienta gorro Y acaba la munición En friega Igual de rápido Bye Uh, ahí hay un secreto Ya lo vi Es que no puedo llegar Por aquí Tengo que llegar Por acá Uy Ah, por aquí se sale Entonces tengo que Entrar por otro lado Avioncito Ok Más percursito ¿De aquí a dónde es? No Uy Oh, oh Cacodemonio Déjame te mato Porque necesito Una bomba Para don Cacodemonio Ay Exploté Cerca Explotó cerca El cacodemonio Maldición Tenemos que hacerlo Chat Ya para irnos a la meme No quiero que me tome Una hora Este De este nivel Espérate Le podría dar Un headshotazo Desde acá Sí Sí puedo Soy genial Oli Ya llegué ¿Cómo están? Bye Listo Creo que todos están bien Wey Tendría perfectamente Si estaba yo muriendo Así empezaron mis Streams de 8 horas Con este juego Es que si está Medio hardcore Ah, caco Fuck A ver Espérame Ahora sí, caco Toma Cometelo Tendrico Cometelo 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 De que fuck Morí Pero sí puedo Esta vez Vida Soy la doctora Elena Richardson Anotación 005 Del diario Análisis del sujeto Doomslayer 2 de febrero Ay, no nos escuché bien Tal vez Sea un dios O sea Ya estamos llegando A eso Es una imparable Criatura de violencia Que no conoce las dudas Que mostraron Muchos de nuestros líderes Y políticos En la hora del juicio ¿Podrá vencerles El sol? O sea Ya me están considerando Un dios Van así ¿En qué lo jugaste? En PC ¿No? Acá mis compras Están agarrando A foscasos Creo que no puedo Subir por aquí Tiene que ser por acá No confío en ti Ahí hay algo ¿No? Oh 5 pesos El miurio de lanzamiento Oh chingón Yo El año de lanzamiento Jaja Saludos Uy Algo por acá ¿Algún secretito? ¿Esto es un avión? Holy shit Verde es progresión ¿Cómo que ver? Es progresión A los puntitos O los focos Porque los foquitos verdes Sí indican Para dónde seguir Sí Los secretos No están anunciados Me imaginé Esos de los secretos Es de que por ejemplo Aquí te subes Allá arriba Y así Una fregada Sí Sí me acuerdo De un 2016 Me quedé sin munición Fuck me Estoy quedando sin munición De todo Ah Va a morir Uy No me va a morir Me choco porque siempre Quiero explorar Y digo no Por ahí avanzo Te voy por este otro lado Y terminas avanzando Accidentalmente Si estás de que Ah Lo voy a decir por acá Porque parece que acá Es el secreto Y nada Que es progresión normal Y pum Ya no te puedes volver A hacer el otro camino Que ya habías visto Estas compas me castran Tú me castras Tú me castras Tú también Bueno tú no A ti tú se puedes esquivar fácil Y el otro lado es donde progresas Sí Sí justo No mames Ah Voy a morir Voy a morir Voy a morir No voy a morir Sí morí Y me dieron vida extra Wey ¿Por qué no lo puedo hacer Clare Kill? Se acerca en automático Ese mendijo Niña Ahí está Ya desbloqueé La más La habilidad final Desarma Ya morí Ya morí Niña Nunca moriré Si uso lanzagranadas Enfrente de mi jeta Y exploto Creo que se va a morir Un día Por ejemplo Allá veo Uno de esos Retos de tiempo Pero ahorita ya son Las 2.34 En la mañana No sé si quiere hacer Ese reto Ah Pero hay un compa De 5 pesos Fuck ¿Cómo llegó ahí? Cuando estás en grisecito No existes ¿En grisecito? ¿De qué estamos hablando? ¡Ah! Me asustas Puñetas Cuando mueres Si tienes vidas extra Ah, o sea Hasta que agarro Cualquier mundo Es cuando puedes interactuar ¡Oh! No sabía Ouch Yo pensé que era como Tiempo de respawn Ya no tengo ¿Este cómo se llama? Eh, culo Ay Ya no tengo munición Ah, ah, ah Es malo Ya vi el reto Nomás voy a ir por el compa De 5 pesos Y después hago el reto Porque La neta No me quiero estar Aparte que no tengo munición Voy a estar Voy a estarme como 3 Noches aquí Pro tip A ver, dime Un pro tip Nunca me cae de más Los pinkies Con ese que huiste Les tienes que dar En el En el culo No los No los tienes que matar Por atrás No Con un putazo Bye ¿Really? ¡Ah! El problema es que ya no tengo Tú, tú Si tienes Tú, si tienes Munición Con un putazo Bien marcado Del Sangriento O Bueno, no Tú lo jugaste En inglés ¿No? Supongo Es que como el juego Te explica Que el punto débil Está en el culo Pues sí Dije Ah, pues Nomás le metemos Un chingadazo Un bug plug Y Bye Pero puede ser que no Ah, los Clory Kills Se me olvida Uy Los odiaba Hasta que descubrí Eso Ese insta kill ¿Really? Porque a mí me desesperan Eso y los güeyes Que te ponen un escudo En la cara Que defienden A sus compis Demonios También Esos son bien castrantes Los odio Clip Clip Ay Dame vida Dame munición Güey Personas Son una Proeza Programa Sí güey Los vatos del escudo No mames O sea No solo te detienen De atacar Te detienen De progresar Predicen Dónde vas a disparar Y por ejemplo Si voy a saltar Por allá Y apenas O sea Si voy a saltar Por allá Los culos Ya te ponen El escudo Eh Ay Hablando de Fuck you Esos vatos Tiene una Intergencia artificial Bien cabrona Los odio Ahorita me tiraron Al vacío Porque iba a saltar A una plataforma Y me pusieron Escudito Y valió shit Samuel Hayden Este es el güey Del De un pasado Ya Por fin voy a ver Lord Que voy a entender Fuck me cae Oh Ya los tengo Tengo casi todos Así que Presta Están bien Culos Güey Pinchis IQ de 700 Y acá con uno IQ de 3 Si se pasan Los pinches Escuderos Esos raros Alí Vámonos Ah Buena manera De bajar Ah Oh Comete Vamos a experimentar La mejor droga Esta zona ¿Por qué? ¿Cuánto me falta En el nivel? Ya me he que ir a dormir A ver Esto es en un putazo Bien puesto No mames What the fuck Pussy scale ¿Neta? Ah fuck Ya no tengo De este sangrieto A ver Podemos jugar Otra cosa Ah 5 de vida No más Es que tengo Estas vainas Güey Al presta Baja ese escaloncito Este ¿Qué es esto? Abras Ah Caché ese golpe Güey Toma Comete el pan ¿Por qué no me puedo ir para atrás? Hombre Me están andando por Detroit Fuck you Ay Ups Ahí abajo un power up Congelado Ah Me tropecé Fuck Es que se pone bien caótico Voy a llegar a 8 horas de stream A este ritmo Ya llevo 40 minutos No casi la hora Busco una bolita roja Una bolita roja Vi un azul No sé si al caer agarré la roja Por eso ahí está Ah El tótem De los drogados Sí Sí lo busqué No hay Me hubiera avisado El fuego Wow Esa madre volvió en posete What the fuck Wow Este mende Quita los de fuego Y ya Están bien mecos Entendí que salud es casa Juego Perdón Es Es Pauro para ti Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde? Ah ya lo vi What the fuck Me puedo ver a mí mismo Nani Órale Dame nada más perro Ah ¿Son por los glory kills? Holy shit Me agrada esto Ay al pinky Qué bueno Qué bueno Chinga sí Tú 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 Cómete el pan Cómételo 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 No mames Pues esto era Oh sí Serotonina Ven a mí Cuánto dura Tú 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 Ah Justo se me acabó No Ay esas morras También me chocan Bueno no sé Por qué les digo morras Desde el Inicio les digo Que Cómete pan Cómételo 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 Sí llego Ah Sí llegué Modo berserk Perra Es como el de Borderlands 2 Es este Salvador Shit Ya no tengo Oh sí Sí tengo Munición No lo maté Bueno Igual es el objetivo El mismo kill Para las dos No pasa nada Creo que las odio Más que a las pinkies A mí me choca Cómo se mueven Tantosa A ver Podemos dejar de hacer eso Gracias Fuck Estoy encerrado aquí abajo Con esta cosa No es bueno Uy 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 Espérate Si es bueno Ah fuck Fallé Bye Explota bien suave los headshots Cuando le subes Oh oh Ah espérate Si se como Va a morir Los pientes son lo peor Sí Ahora que me hiciste Ese hack de los pinkies Ya no Ya Bitch Bitch Espuses que Una hoja Una hoja de papel La quiero A ver Presta 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 No tengo munición Me compro Permisito Hijo monchito Uy Uy Esto Uy 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 Espérate Tengo una idea Bye Nice Punto de arma No sé por qué Pero punto de arma Pues acabó No Ah Aquí había otro Ah pues de aquí salgo Ah 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 Espérate Ya no tengo esa vaina Congelado Vamos Vamos Gánate un sueño ligero Como mínimo ¿Verdad? Listo Hoja de papel Ya Vámonos Fuck Ay doña compa otra vez Bye Comete el pan Cometelo 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 Ah No Mal idea No escapes Cula También denme vida Ah Este Sigue en mi Ah Caco demonio Fuck Cometelo Shit No tengo No No tengo Ah Ah Presta Ay que bueno ¿Dónde está el caco? Acá está el caco Ah Ya Es una de las mejores Esa es una de las mejores Esa es una de las mejores Esa es la que acabas de pasar con el boom de berserker Está ahí suave Una vez que la prende Es que yo no sabía ir al berserker Si no ahí estaría todavía Este No Creo que Está muy suave Toda la orden El mapa está muy suave Ay no Oh Creo que ya vi que tengo que ser Ok Uy Pap 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 ¿Quiénes están disparando? Primero llegas a la torre ¿Qué, qué, 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 qué Yo no me salté ni nada What the fuck Ah, literalmente pasé encima Donde tenía que caer Oh Ah, estoy moviendo Espérate, que voy a controlar ¿Van a hacer disparar eso? Ah, me hubieras dejado disparar, juego ¿Qué te cuesta? ¿Tentáculo? ¿Cuánto me falta del juego en general? Llevo dos streams de esto Bueno, el primero fue como de dos horas Y este ya llevo como tres, cuatro Cuatro, cinco, seis, siete Sí, como cuatro horas Por mí que no se acabe Creí que era la segunda No, pues la primera No pasa nada, no pasa nada Si aguantamos ¡Huy! ¡Huy! ¡Holi! Eso sí, se me ha bugueado varios demonios muy rápido De que se atoran contra las paredes Porque no avanzo Y así Que no me quejo O sea Un demonio atrapado en la pared No me... No me... No estoy de que Ah, pinche juego culero Son bugsitos que hasta me divierten Pero pues supongo que pues por la versión de consola Un chingo ¡Ah, me falta un buen! ¡No mames! Nuestros amigos transdimensionales No pisarán un suelo contaminado Hay que purificar la tierra Y ahí está como que duro, pamorra Creo que no es buena idea Ya llevo una hora aquí En este nivel Los niveles están bien largos Me acuerdo que en el Doom 2016 Lo acababas en chinga Nivel tras nivel tras nivel ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Eso es trampa! Bye Yo tengo 27 horas Quítale dos No sé cuánto llevo Ah, pues a mí me falta No llevo ni la mitad Esa cosa me va a venir matando Necesito ¡Fuck you! Bye Gracias por el tip rebelteador No sabes cuánto me chocan esas vainas Ya tengo ¡Ah! ¡Fuck! Porque explotaron Yo no quería que explotaran Espérate Lo consigo de este, compa ¡Fuck! Lo maté No lo tengo cargado ¡Wey! Deja de llegar al otro ¡Ah! ¡Fuck you! Ahí está ¿De dónde está Don Pinky? ¡Cerebro! La media son 22 No, y luego se estoy muero y muero ¿Por qué? ¡Fucking shit! ¿Qué es más? Quiero, 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 quiero Es que digo que Ah, pues no voy a llevar tanto Porque estas runas Me faltan dos Y son una por nivel Ah, se saltó la animación O sea, se atardó la animación En activarse O sea, cuando consiga todas las runas ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Se empieza de que mejora las por dos o qué? ¡Puños! Los discos duros Los discos duros Ah, sí, sí Los discos duros Más bien, ¿no? Las consolas tardan los culeros Ah, ok Ya, ya, ya Ya te entendí Así que estábamos hablando de coleccionables Sí, pinches discos duros Y luego es el One X Y ya está viejito Si fuera el One X Supongo que no le iría tan mal No le pongas No lo cubras, culero Mira, tuve que saltar Pinche A ver, ¿dónde está Don Escudo? Ay, 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 ay Ah, ah, ah Ok No tengo Ah Corre Corre, men Ya se manejó a los monitas De cinco pesos Ah, fuck Si es cierto Tienes razón Es para tenerlo Referimos a esto Porque estos parecen Que los compras Tienen una monita De cinco pesos Ah, fuck Simón, eso Se me olvida Que las tengo Mira, ahí tenía como Quince ya puestas Y los perpetuos Pues voy a subir este Al máximo Son las bombas de hierro Las uso Más que las de fragmentación Logro Se me olvida equiparlas O sea, voy coleccionando Las monitas De cinco pesos Pero no No las pongo Tampoco De estas Fucking shits Las pongo Estas son las que más uso Así que Oh, voy a poder Disparar micromisiles De manera indefinida Sin tener que recargar Alcanzo al menos De tres enemigos Con una sola ráfaga De micromisiles Quince veces Las que me tengo Que equipar esto ¿No? Equipar A ver Micromisiles Va a morir Vida Estamos No les pongas Escudo, culero Puños Que toda chapa Dejó de empujar Furra ¿Qué te pasa? ¡Ah! Dame esa vida Ya que Sin fucking Inición ¡Ah! Porque salté Suelta Te falta El mastering De las armas ¡Sí! ¡Ah! Este juego Me va a tomar Un buen Si le estás sacando El 100% ¡Fuck that! ¡Aspérate tú! A como Como caiga ¿No hay una bolita roja? Cómeto el pan Ah bueno Hay escudo Eso sí me agrada Porque yo En 100 stream No creo sacarle El 100% Pero Ya por mi cuenta Sí que hago Unas dos misiones Por día O lo que me falte Y así coleccionables Se me hace como que Razonable Porque traga A mí mentalmente Este juego Sí me puede llegar A cansar un poquito Me acuerdo que Doom 2016 Lo empecé El 1º de octubre Así como este juego Y lo acabé Mi cumplea... ¡Oh fuck! Lo acabé Mi cumpleaños El 8 Y sí está De que Ah consigue Todos los desbloqueables Y yo ¡No! El modo berserk De forma diferente ¿Por qué? Más adelante Me lo dices Como si todavía Me quedara Un buen de juego Y yo creo que sí ¿No? ¡Uh! 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 Ahí está Ya saqué Uno de maestros Micromisiles ¡Ah! Pero te acabas La de esta en chinga Voy a morir Voy a morir Todo el escudo De allá Güey Ah es que Me quité la modificación Por eso estoy batallando ¿O me la cambio? Ahí está Me tropece No te voy a spoilear Es importante ¡Oh! Ok Va, va, va Luego llego a eso No me quiero quedar Media hora aquí Es que estos niveles Están dando un buen Y más si estoy Muere y muere Ya me voy a dormir Son las 4 Acabas Dale pues Pinchi, pinchi Descánsele chido A mi Mirs Gracias por caerle Y gracias por los tips Los pro tips ¡Ay! Madres Tengo 10 de vida Tengo 10 de vida Pues ya tengo más Pinchi, pinchi Au, au, au Aaaaaa Va a valer madre Este pedo Pero el Miray Quería jugar videojuegos Se quería dedicar a esto Ah, si es cierto Los headshots Hacen explosivos Tira, paro Yo también puedo jugar Con fuego Pinchi, pinchi ¡Vamos! Oh, puedo Escapar Oh, no me agraves 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 No, no lo quiero usar Ok, bueno No lo sé Wow, dispara 3000 Ah, tengo munición infinita Mamón Mira nada más Uff Voy a madre Tengo munición infinita Nice Ah, ya se me acabó Ah, basta Puños, puños, puños Uy, dame vida Please Bye Bye Chas, serpientes Culebras Literal Jaja Doble chiste Es divertido Porque Culebra Pinky Dame vida Me vale Quióte Ya Quedó Bye ¿Otro Estos? ¿Me quieres seguir, compa? Ok, gracias Bye 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 Ya acabó Ya acabó Ya acabó Logramos ¿Para dónde? ¿Para acá? Holy Shit Tres mil años Tres mil años más tarde Ah No, tú no Justo me lo acabas de gastar Compra Neta No hagas esto Sí Ya murió Uh oh Ay, ¿por qué explota? Ah Pinches tentaculos Culebras, güey Really Ay, no Tú no Tú no Tú no Tú no Bye Tentaculos de mierda Castran Castran los Cabrones Y aquí ¿Qué o qué? Mata 15 pinkies Con la modificación De fuego automático Damn Me gustan mal los Explosivos No mames Güey ¿Por qué? Si no me puedo mover rápido Qué puñetero Bye Ah, bueno Con permiso Necesito Pinche pinche Tú también Prestar los de una vez Munición Vida C No estamos rellenando de todo ¿Qué es esto? Es una bolsa de azul ¿Cómo subo para allá? Ah, puzzle time Sí, hora del puzzle ¿Cómo le voy a llegar Para allá? No hay ningún lugar Donde puedo No puedo Esa escalera Salgo A subir Luego voy a Volta de rueda Carna No sé Todavía Es más Molesto ¿Puedo subirme aquí? No, no puedo Subirme Aquí Ok Veo un concepto Si es aquí Uh Nice Oli What the fuck Dale compadre ¿Cómo te va? Ah, que fácil Vámonos, ah, ups Ya vámonos, ya quiero jugar Es bien tarde, son las 3 de la mañana, fuck me Yo pensé que me iba a tomar Literalmente más de una hora este nivel Está gigantorme el El vato A ver Terminator, bájale a tus huevos Mi mente, ¿ya vieron lo que quieren que haga? Really No, caco demonio, tú no Ahorita no, a ver, cómete eso Ay, no me fijé en mi vida Qué güey ¿Qué estoy deshaciendo? Ahí está Si salimos de aquí sin problema Desde que aquí no hay nada Ah, parecería que sí Vámonos Mira, ponme un checkpoint más adelante Juego Pero bueno, ya estamos a 70 metros ¿Dónde estáis? ¿Dónde es? Ah, holí No, 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 no No, 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 no. Eso no se vale, eso no se vale, ¡eso no se vale! Nice. Au. Ay, ya estaba ahí, literalmente. Vamos a ir. Ok, ya puedo entrar ahí. Vamos. Algo va a aparecer aquí No Literalmente un pasillo libre Hacia la victoria Vámonos Ocho horas, güey ¿Por qué? Bueno, pero tengo que aprovechar antes de conseguir un empleado ¿Por qué? Ya después de eso, yo voy a poder hacer esto Flup ¡Bum! Un momento Seguridad anulada Gracias No me asustes de esta manera, güey Hayden Hayden Es que ese stream es como si hicieras un 12 horas así, ¿verdad? Una vez que lo empiezo súper noche Si ahorita quiero completar las 12 horas, tendría hasta las 6 de la mañana Ay, no mames, ¿qué? No, no Pues si han dicho que yo de repente me desaparezco por unos 3 días Pero cuando vuelvo, compenso esos 3 días perdidos haciendo un stream de 8, 9, casi 10 horas Para mí, los 12 horas no son especiales, es la norma No mames, no mames A ver, pero está así Contigo te puedo matar de un chingazo Sí, tengo ese ligero problema de que de repente Me vicié demasiado con un juego y lo termino jugando por una cantidad nada saludable Para mí un especial sería un 24 horas, casi, casi No manches Lo mató Y lo mató no manches puros latigazos me está matando voy bien no me hagas por eso cuando veo que la raza está de que un especial 12 horas y yo pues no es especial un especial 24 para mi 12 horas es la normal bye que hubo pasos solo antes de volver a dormir no creí que aún siguieras pues la raza dijo dale otro nivel y yo le voy a dar otro nivel pues nada más porque la raza dijo y el nivel tardó durando una hora yo me iba a ir hace una hora pero pues los azares de la vida son un misterio ¿qué es eso? déjame lo mato please porque me va a quedar sin vida pero qué bueno que pasaste a celular antes de irte a la meme se aprecia una moneda de 5 pesos ya me quedé sin pinche pinche porque están dando la boca me quedé sin munición yo fui el que lo pidió así ¿verdad? qué bueno que sí te quedaste eres el único que se quedó de hecho esto no es bueno no tengo munición y no puedo para matar esa vaina un jueguito mira espérate hay gasolina no hay otro falta uno de gasolina nada más uno más muere no tengo munición estoy haciendo tarea estudiando oh nice Steve responsable una gasolina más juego please estoy en grave problema no hay una gasolina aquí ok hay un secreto oh un disco de quake 3 nice ¿dónde andas? ah ya te vi bye 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 no tengo munición así te voy a matar a fuego limpio a matar con flecha izquierda puedes cambiar de oh muchas gracias dark utilicé las bombas de hielo pero ya las utilicé ahí está ahí está muere oh qué bueno si es bombas de hielo explosivas en el traje utiliza las pues las de hielo me ayudan muy poco las de la de fragmentación que bueno que me dijiste porque se me olvida que puedo es que tengo un arsenal tan enorme que se que se me olvida andar usándolo y variándole tengo tengo 3 y q básicamente las explosivas son las que me ayudó muchas gracias dark atención personal de la rc ay por fin munición y otra vez me quedé esa munición y no me puedo mover me voy a tropezar no podía mover que no me hagan repetir toda la pelea de ahorita que eso haya sido un checkpoint please yo quiero dormir no acordaba de lo de las granadas atención personal de la rc los minus vivos entraron en el complejo extremen la precaución si no hay un secretito o algo así no no secretito please por favor espérate aquí ya estuve maldición cuando te quedes inmunición intenta matar con sierra para que los menos veas te suelten munición si 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 es que si lo intenté pero lo que pasa es que tengo 2 de sierra y estos compas piden 3 mira ves si ay no esto no es bueno tu 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 mal idea mal idea mal idea yo de estar compa que les pone escudos a sus compas sal sal ah ah o sea escopetas leí en ese campo sirve mucho esta pum que si es one hit kill casi casi me puedo ver a mi mismo es que me choca no poder saltar ponerte engancharte a one y disparale como engancharte creo que no lo tengo fuck aparte que no tengo munición bueno este compa me da munición creo que no les he sacado las mejoras a la escopeta a la super escopeta esta la escopeta tiene un gancho ah si es cierto se me olvida que wey se me olvida ese pequeño detalle con el lt precisamente no soy la doctora Elena Richardson anotación 007 del diario 3 de marzo de 2163 y en él reside nuestra salvación a medida que cuando estés en aprietos usa la para zafarte si se me olvida ese pequeño es que como digo hay demasiado arsenal que se me olvida usarlo todo wow porque salté ay me están preparando mucho que sigue que sigue me están dando mucho equipo no no ah el laboratorio del Dr. Heidel se halla en lo alto de esta instalación atención los protocolos de emergencia se han activado evacúen la instalación cuanto antes hola por Dios el Dr. Heidel estaba convencido de que vendría aquí por esto finalmente presta pues que raro es ver humanos estoy convencido a ver cosas grotescas que ver humanos normales se me hace muy raro ¿quién es esa voz? me suena cambia la modalidad atención los protocolos de emergencia se han activado evacúen la instalación cuanto antes entonces también chaparritos a comparación de mi les veo la calva a todos bien no sabemos cómo acceder al córtex principal es muy extraño aún no lo desciframos debemos preparar una extracción cuidadosa nos dieron órdenes concretas ahí está su extracción cuidadosa no inventes ¿quién eres tú? ese robot ayudó al Doomslayer a escapar en el 2016 sí al final que te me dio ve la cara ¿no? más o menos es que no a Karol lo jugué hace mucho estoy abriendo el portal nunca fuiste uno de nosotros no eres más que un usurpador un falso ídolo mis ojos han sido abiertos ya sé por qué me prepararon deja que te ayude a ver Slayer defensivo primordial si te acercas usa la escopeta si te alejas lanza proyectiles mantente a distancia media y contraataca cuando tus ojos parpadeen en verde en cualquier otro momento lo crea tus disparos ay no uy ah ya vi no inventes holy shit caray no mames no me da tiempo de reaccionar no me das no sabía que iba a haber un jefe aquí au 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 ah no sé intenta matar a 50 demonios con el gancho y dispara para que desbloquees el gancho con fuego ok 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 o sea en el video lo va a ser bien fácil pero va gorro va súper rápido voy a tener que hacer esto para acabar el nivel ay ok 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 se le pueden parar a su rollo estoy como que teniendo una pelea muy importante aquí y ese perro que con una escopeta con una escopeta creo que está mejor basta con un lanzallamas hasta con un lanzallamas lanzallamas este mail para el desexo atrás 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 ah ok ya entendí el telegrafeo de acá mi compa ya vi como los como actuantes se acta ok 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 telegrafeo entendido está fácil el pana su movimiento rápido para esquivar si el pana es que me estoy acostumbrado al perro el perro el perro va a matar yo a mi mismo si es que tengo que o sea para darle la maestría a las armas no para lo del gancho de fuego ok todo lo voy a entendiendo y luego no hay barra de vida ni nada o sea está medio el asunto está jocoso y tengo que dispararle hasta que el juego diga ok ya continúa porque no he visto una barra de vida pero que chido está su escudo uy 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 pero los otros compas son los que me están dando problemas no me dejan enfocarme en el don demonio au 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 uy casi me asesina don compa quítate déjate culo au 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 supongo que por como me lo estás escribiendo estoy atrapado ya lo acabaste no no ay ese perro me tiene hasta el sí pfff pfff personal de la rc los minus vivos entraron en el complejo extremen la precaución es que me empiezan a atacar estos otros dudes y empiezo a valer shit pero estos los puedo matar fácil con esto porque me dan video y todo el business en serio déjame agarrar mi escudo no manches eso y no Ah, 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 quítate, quítate Es que los otros como me hartan No pasa nada, sí le podemos dar, hombre Sí le podemos dar, sí le podemos dar Pero ya a mí no le estoy agarrando, o sea, ya le estoy agarrando Eso no es nada con el siguiente, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Qué me espera? Ah, al siguiente ya le voy a dar mañana Porque ahorita ya estoy, ya me estoy quedando orniente Tú perrito, perrito, bye, 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 bye Es que el vato mide a dónde vas Esto es lo que me está sacando onda, si te haces amor a un lado El vato ya lanzó el hacha para allá Uy, me salvó El perrito me va a matar, el perrito me va a matar Ay, güey Es que el vato también A ver, usted le pueden parar a su pedo Gracias Es que no alcanzo a entenderme Ay, basta Me van a matar los otros panos Necesito vida, ahí está No, perrito, bye, perrito, bye No, el perrito me va a matar, el perrito me va a matar Somos primos, vato Ahí está Es que el vato está agarrando un buen de velocidad Ay, no alcanzo a agarrar la vida Y lo no puedo guardar a media pelea, ¿verdad? O sea, no guardar a media pelea Pero guardar aquí para el siguiente extremo y empezar aquí No, no, no O sea, es que no Aquí lo vamos a hacer Si se puede, papu, sí Mira, es que cómo sabe dónde voy a ir No tiene fuck, espérate La precaución Perrito, ¿puedes dejar de hacer eso? Puta madre Si me dijo Rebel que lo que seguía estaba para Era, era algo Me está pegando Ah, ok Un dude por atrás Perrito, bye, perrito, perrito, perrito Buena No puedo hacer nada Congelate Obviamente no puedo congelarlo Perrito, bye, 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 perrito Déjame en paz Perrito, déjame en paz Ay, que la fregaba No voy a salir de aquí nunca Estoy condenado a repetir este nivel por el resto de mi vida Vamos, 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 vamos Esto sería haber terminado hace dos horas este stream Pero Pero Me pidieron Y yo Y si el pueblo pide sangre Es mi deber derramarla Pinche perrito Dejame en paz Mira, no mames El perro me bajó toda la vida No, perrito Déjame en paz Naciste para este momento Mira, el perrito me está Me está haciendo tibag No tengo agua Sí, sí tengo agua A ver, espérate Es que tanto estar en el infierno Ya me Ya me deshidrató Jesus Christ ¿Cómo sabe dónde voy? Eso sí me sorprende ¿Cómo sabe exactamente Que me voy a mover a ese lado? No te acerques culero Porque luego usas tu escopeta Hijo de la rieta Ahí viene el perro Ahí viene el perro Ahí viene el perro Ay, ¿tú dónde saliste? No, perrito No, perrito Déjame en paz ¿Dónde estás? Ya te vi Zarro Debido de la rieta Perrito, vete al demonio, vete al demonio. ¡Dame vida, por favor! ¡Ay, el perrito! Sí me dio el desgraciado. ¡Deja de acercarte, puños! ¡Así no se vale! ¡Ay, el perrito time! ¡El perrito time! ¡No, el perrito! ¡Ah, el perrito! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estoy bien. Porque sé que después de esto me van a dar un logro y los logros me llenan de serotonina. ¡Uy! ¡Órale! Güey, ¿por qué no le estoy dando ni un solo fregazo? Ahí está. Ahí está. Se quedan sin munición. No dan logro a usar escopeta mamadísima. Ya me acabé la mamadísima. ¡Deberían de dar logro! Esto es algo muy difícil como para que no me den logro. ¡Ah! ¡Perro! ¡Dame vida, compa! Gracias. Esto sí merece un logro, no manches. ¿Qué me pegó? ¿Tú me pegaste? Ok, eso te ganas por pegarme. Pueden dejarme en paz. Ahí viene el perrito. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ay, perrito! ¡Déjame en paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí puedo, sí puedo. ¡Ja, ja, ja! Y dos después de esta te volverán loco. ¡No! No quiero estar loco todavía. Estoy muy joven para ponerme loco. Loco a los 22, imagínate. ¡Perrito! 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 ¡No! 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 Bueno, no sé de qué pirada escudo de un compa. ¡Esto! En la vez... ¡Anda! Vale, ágil! ¿Quién? ¿Me está orientando fuego? Tú me estás orientando fuego. ¿Madre? ¡No, pero хоч livre! ¡Oh! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Híjole, ya no tiene nada, güey. Ya estoy viendo cómo el vato está brillando, básicamente. Y espera, misión final 6-2. ¿Qué? ¿Por qué? ¡No, perrito time! ¡Ya está, ya está! ¡Oh, chile de tu madre! De la forma más amena posible. ¡Vámonos, vámonos! ¡Bye! ¿No hay logro? ¡Ah, un logro estaría bueno! Voy a llorar. No hubo el logro. ¡Ay! ¡Pero bueno, chavos! Esta noche nos vemos como campeones. ¡Ay, no! Pero sí, ya vámonos porque ya estoy muy cansado. Son las 15 para las 4 de la mañana. ¿Qué me pasa? ¡Ay, le faltaba un porcentaje para ser nice! Pero aún queda un sacerdote y perdí su señal. No consigo localizarlo. El Dr. Hayden será capaz de encontrarlo. A él lo revivimos, compa. No pasa nada. El Dr. Hayden se transfirió a la computadora de tu nave. Su arquitectura es similar a la suya. Esto hará que... ¡Giii! El último sacerdote se oculta en Sentinel Prime. ¡Ah, caray! ¿Está haciendo todas las llaves de desafío? No, todavía no. Ya después me devuelvo a ellas. Pero ahorita estoy haciendo la historia por lo pronto. ¿Marte? ¡Mmm! ¡No hay manera sencilla de acceder al núcleo de Marte! Intenta hacer las... El arma final está suculenta. ¿Es la BFG? ¡Oh! ¡Hablando de...! Diseñada por el Dr. Samuel Hayden Dentro de su red de defensa antidemonios. ¡Comprendo! Buscando las coordenadas de la BFG 10.000 No puedes abrir un cráter en la superficie de Marte así y por las buenas. No, no se llama Desmaykel o algo así. Neta. Luego me dedico a eso. Hay manera de escoger el nivel que quiero. O sea, por ejemplo, si no quiero avanzar. Esto es una emisión del ARC. Nuestro personal confirmó que el Slayer llegó a la torre del Dr. Hayden y obtuvo sus restos. No sabemos por qué. Según fuentes no identificadas en el seno de la organización... Ese fui yo. El Dr. Hayden esperaba su llegada. Ah, selección de emisión. Ok, nice. Qué bueno que puedo escoger. Ah, también falta un buen, ¿verdad? Pero bueno. Después me dedico a eso. Ahorita ya le avancé un buen a la historia. Y me tengo que estirar. Le voy a dar una vueltita al patio. No sé, porque ya estoy bien cansado. Vámonos. Pero qué buen juego. Esto sí lo estoy disfrutando mucho. Uh. ¿Qué es esto? Añadir el jugador de evento Halloween Infierno 2020. Ah. Luego checamos cómo está eso. Pero por lo pronto creo que ya estamos bien. Voy a entregar el logro para que me den mis 50 puntos del día. Presta. Gracias. Y ahora sí. Vámonos. 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 Vámonos.